ayer yo le cambié la resolución al monitor y se me crasheó el apc porque se me sobrecalentó el procesador, como mierda se le calentó la barra wey, como no? episode playtime 20 minutos cada uno como que? 20 episodios y 20 minutos? a más? jervis, sobra 20 minutos nada más el homalón? no, entonces fue que yo decía 20 minutos? ese no sé, cagadón como decían sobra 20 minutos? no quería poner esto en red para que le dijeran, ay no, pere 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 no me sale para el idioma, eso está en inglés siempre? compra todos, no? por qué no me sale para ponerlo en español? no, no me sale aquí episodios? si, ¿soboe está full en inglés? jamás o sí si, ¿soboe no tenía traducción? Un momento El primero no tiene traducción First of all Softonic Descarga Un momento Aquí hay una Vale picha a mi me lo voy a pasar Total supuestamente es cortillo Madre pero 20 minutos de verdad Si como unos 20 minutos Bueno aquí hay un video de menos 13 Son como unos 20 minutos Que putas Si no es cortillo Que putas es cortisimo Home alone Es cortisimo a la mierda Fui estufado en el episodio Bueno home alone 12 de julio No dice que año Hubiera jugado Red Dead 1 No sabía No quería poner esto en red Para que la gente Lo llamara ficción Ni siquiera sé por donde empezar Perdón por mi poca habilidad De contar historias Gabo ¿Cómo está Gabo? Supongo que simplemente Voy a iniciar Red Dead 1 Ni picha Juegazo El Red Dead 1 Juegazo Tu que no te pasas bien Juegazo Era en el medio del verano Mis padres me habían Mis padres se habían ido Ese fin de semana Debido a un viaje de trabajo Lo que significaba Que estaba solo Por el fin de semana Tengo que mencionar Que mi horario de sueño Estaba hecho una mierda Durante este tiempo Me dormía Y me levantaba Más o menos A la misma O cualquier hora del día Madre no vi que decía Lo último Uy madre No tiene ¿Qué? Calle 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 La mierda Me desperté a las 8 Después de Después de una siesta Esa Esa tarde Jervi Madre No es que no me pasara bien El juego Madre Yo me lo pasé normal Normal Me lo pasé Y ya está Si no Si me gustan Yo me compro Aunque sea un capítulo O más Tampoco es como que Puedo comprar todos Madre El mail Escribe a la mamá Que cuando van a volver Dice que van a volver El lunes No te dije eso ayer Duérmete a tiempo Espero que me consigas El Xbox Como me prometiste Si consigues ese descuento Puedo invitar a Mason Y a Josh Para Para la noche Para la tarea Por supuesto que puede Llámame si necesitas algo Asegúrate De revisar Que son ellos Los que Que son ellos Los que están afuera Antes de abrir la puerta Voy a que volvamos El domingo En la tarde ¿Por qué está siendo Tan paranoica? Tengo 14 Creo que voy a dormir Un poco Probablemente Vamos a ordenar pizza Probablemente voy a ordenar pizza Mira me van a dar un trofeo Curioso ¿Vas a venir A la casa de Jessica Mañana? Si Escuché que Josh También viene ¿Qué hay de ti? Yo no lo sé ¿Qué pasa? No ibas a verla ayer Ella no llegó No Es como si No Es la historia De David Barr No joda Lo dejaron plantado Es como si Ni siquiera le importara Tú importas A no ser Que Que te multipliques Por la velocidad De un ¿Qué? ¿Qué habla? Supongo que soy energía ¿Cómo está Shem? ¿House Shem? ¿Qué? Ah no ¿Qué? Química Dice Me olvidé De la tarea Probablemente la voy a hacer Esta noche Lol Yo también Mis padres Están Mis padres No van a venir Esta noche ¿Quieres venir? Podemos jugar Mario Kart También Luego te aviso Llamaré a George También Can promise Dice que tiene Planes con Natalie Mira ¿Me puedo escribir? Ah No se lo puedo Enviar Qué Villa ¿Qué Me calpó Este molón Réferes Te compras Uno Lo reembolsas Y luego Lo reembolsas Y luego al otro Máe Eso es No Eso es Mi hijo de puta Yervi No jodas Eso no lo hago Eso a mí No me cuadra Máe Si a mí El juego Me gusta Yo Lo dejo Comprado Qué Lo de que usted puso Que lo reembolse Máe Porque siento Que el juego Va como a 3 FPS Máe Activera Ahora Envidi No se quita Quiero quitar Lo de Envidi Ya Te has comprado El último Yervi No sea Serio No sea Tan malparido Usted Tenía tareas Anoche Pero estaba Demasiado Hambriento Para hacerla Justo Después De Despertarme Solo se va a comprar Un capítulo Máe No sé Vea Tres mensajes De mí Máe No necesitas Ordenar Nada Ya te hice Lasaña Hasta mañana Reyes Al El Refrigerador Ok Este juego es gratis El primer capítulo Si es gratis Los demás Hay que comprarlos No me pregunten Por qué Pero fui directo A la habitación De mis padres Que estoy haciendo La versión canon Y ese hijo de puta Que está viendo La casa ¿Qué güey? Bueno Juego me acuerdo Y si están buenos Son historias reales ¿Verdad? En la vara No tenía Platos Que la vara Ah Solo jugué El primero La comida Estaba fría ¿Dónde mierda? Tienen El microondas ¿Qué para tirar? Uy En el horno Pero esto es un cagado Es puro yerbi Que se caga todo Solo viendo En este momento Tranquilo Yo estoy en automático Porque siempre Que se toma Es hijo de puta La T es la misma historia Literal Siempre Y si te caga El Doki Doki La comida ya estaba caliente Me gusta Me gusta ver Tene Mientras como El Doki Doki Era el que era como En anime Y toda la mierda ¿Verdad? No me equivoco Buenísimo El tele Tipo Si lo prende No El Under Taker Pervión, qué putas. Apuesto a 100 pizzas que se caga. Bueno. ¿Qué asco el sonido? Dije mentira. Ah, ni mierda. Ya no. Ah, bueno. Tan tranquilo. ¿Alguien pasó por ahí? Que sepa que lo voy a la igueputa que subió, digamos. Pero estoy comiendo. Ya me sentía muy cansado después de comer de ahí. Ay, voy a tener que cancelarte. Algo surgió. Ah, pero tienes que venir a robar Jessica mañana. Puta, madre, el programa más raro. Madre, debe ser tirada esta mierda en la jupa, hijo de puta, que subí aquí. ¿Me tira para abajo? Me comí toda la lasaña. Yo siento, ay, se veré mañana. Ah, tengo tarea antes de dormir otra vez. Ok. No, Andrea. La apuesta la hizo usted, no yo. ¿Cuál es la perra que gana de jugar en desorden? Jervi, yo estoy jugando lo normal. ¿Qué quiere que haga, madre? Si quieren que haya un orden, me tienen que decir, vaya, haga esto, vaya, haga lo otro. 2 y 38, termina la tarea en unas pocas horas, ok. Ahora se va a dormir, ¿no? No se queden muy, no te quedas despierto muy tarde. No debería escuchar eso de la señora Paula la siguiente vez. Aquí no hay orden, esto es que sí está bien hecho. Ah, bueno, qué dicha. Es profesor en Necesa, fue puta desgracia, pincha. Tú, un putado banco. 1 y 16 de la mañana. Me levanté para ir por agua. ¿Qué clase de psicópata? No tiene agua en el cuarto, güey, un a mano. No tiene respeto hasta que se pone en nesho. Y donde agarro el agua? Ay Dios, puta. Ah, probablemente tengo que abrirse el ramo, pegué un grito, pegué un grito, ¿por qué? Era un malo que había aquí Madre, no haga esos sonidos, weón ¿Estás ahí? Hay un hijo de puta en la puerta Madre, ¿quién está en tu puerta? Pero si es un agüita medio pendejo Ni picha, yo me escondo, qué puta pega salir a ver, weón Sí, la mamá está al frente, a saber por qué Sí, yo sí tengo que ir, ¿no? Está allá, no entiendo Y raro, se ve, weón Hola, me lo envió Dice que ha estado oyendo atrás de las ventanas, estamos llamando a las policías Cierren las puertas y escándose en sus habitaciones Dios mío, es un viejo pelón, man Es un viejo pelón, 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 es un viejo pelón Ay, hijo de puta, sabe que me quedé afuera Quite, quite Te voy a llevar a que lo ayude ¿Y qué hago? Espero nada más Bueno, rompió la ventana Acabó no en mod, man Nada más puse el primer mensaje que mandaron de título y ya está Hay un pelón en tu casa, no, qué duro, weón Quema de magnesio, madre, no le voy a abrir Es Paula la que está en la puerta Es Paula la que está en la puerta Lo siento mucho, todo va a estar bien Ya voy, Paula, vea, todo prendido allá ¿Qué fue, puta viejo, pasó una pa' gritar duro, madre? Me creció el juego y todo Así termina Así acaba Con un crasheo No Madre Y tiene guardado No lo captura Madre, me voy a poner desde el inicio Póntate el que te dije El episodio 2 Madre, no jodas No quiero repetir los últimos 20 minutos A ver, speedrun Speedrun se viene ¿Qué es lo que tenía que hacer? Comer, comer, comida, comida Contador Contador Speedrun, speedrun Shock y peak Terapul... Madre, me crasheó el juego Me morí y me crasheó la mierda Básicamente eso fue Así que ahora estoy repitiendo esta vara ¿Qué pasa si voy direct... Tipo Si yo voy aquí al cuarto No, en el cuarto de los papás no estaba, ¿verdad? Porque la otra vez yo lo vi ¿Y no está ahí? ¿Qué es lo que nos llegara? Madre, me quedé sordo No me cague Que es diferente Ay putare ¿De qué salieron? Confésanos uno que le vas al esqui y te saca el menú, puta perra mierda. Estaba todo tenso, metí una hora, mi madre tocó la puerta y pegué un brinco. Qué pecado, güey. Si es que se levantaba por agua era. No hay nada. Fue la ventana de arriba, entonces no hay que romper. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Me parece que se va a asustar con el bicho que sale. A ver. Aquí yo me escondí, pero ahora. Y me espera que me... Ah, no. Yo me fui a asomar, ¿verdad? Tengo una traqueotomía en la verga. Madre, ¿por qué los juegos de miedo no asustan aquí, güey? No me los puedo tomar en serio, hijo de putas. ¿Qué tal? Oye. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? de terror, no me lo puedo tomar en serio. Si no soy yo diciendo estupideces, son ustedes. Mira, uh, no. Salta, no. No tener terror. Bueno. ¿Aquí qué hago? ¿Me espero? Y ya rompió la puerta, y aquí es donde me dicen que es Paula la que está tocando. ¿Ves, Paula? Fui metiche la Paula. Aquí fue donde me mataron. Let's go, mes número 32. Ya vamos por esos tres añotes, mi gente latina. Un saludo a toda la Masturbanda, y a los fans del mismísimo Jacobar. El mismísimo Jacobar. Tieny, muchas gracias por... Muchas gracias, puta, por los 32 meses, güey. Muchas gracias, güey. Vaya cagado, mae, pero la otra vez fui y me crasheó. Y luego se caga así. ¿No es esto lo que...? Mae, es que no voy porque me crashea. Oiga, ya llegó la policía. Pero si me crasheó, hijueputas. Ahí me mata el bicho. No le di a Lesk. No le di a Lesk. Literal, me crasheó. Si no, esto es lo que tengo que hacer. ¿Cómo, mierda? Me crasheó por eso, literalmente, güey, putas. Juego por Rail. Un toque raro esa sirena. Cómprate el segundo, está caro. Pero, ¿qué es? ¿El final canon es que crashea? ¿O qué? ¿El final canon es que crashea o cómo? Claro. Me cago en la puta, güey. No creo comprarme el segundo, la verdad. Ahora le voy a iniciar grabación. Vámonos. Tío, ahorita me quedo dormido por al menos lo veo un ratillo de Lesk. Tranquilo, güey. Y uno buenísimo de Vana. ¿De qué? ¿De la misma de esa vara? ¿Por qué no me deja...? Ah, bueno, porque todo está en ultra, tipo. ¿Qué es? Que si le bajo... No, no sé. No sé por qué me sale esto quitado. ¿Vieron qué olor de cuello tenía, madre? Qué incómodo dormir con un heads, ¿verdad? Qué exagerado. Madre, si iba a mandar el video es a la lladrea. Una vez me meto al juego ya no veo ni mierda. Me quedo dormido en la silla, madre. ¿Cómo se quedo dormido en la silla, güey? Yo no puedo. Tiempo de jugar. Voy a ver el episodio de unos 40 minutos. Dice que dura eso. Stephen Hawking cuando veía a Anos resolviendo ecuaciones. ¿Dónde están, boludo? ¿Dónde mierda están? ¿Dónde están? Bueno, vamos al juego, ¿no? Creo ya. Mejor. Ya se fue a la mierda. Paseo de Norwood. 16 de junio. Michael, Michael, Michael Artela. No sé ni quién es ese, madre, güey. Esto me pasó cuando tenía 19 años. Tengo un poco más de 21 ahora. Recuerdo esto muy claramente debido a lo asustada que me sentí. Estaba un poco insegura de escribir esto para el internet, pero poniéndolo afuera puede ayudar, incluso si es un poco. El DT del Arsenal. Madre, qué puta, güey. Qué turbio lo de esa lista, güey. O sea, para lo que sea. Yo era una de esas personas que amaba las convenciones de juegos. Y yo a cada convención que podía. Madre, jale el conector de, ok, no es vara. Mierdón de esa vara. Y algunas veces conocí a algunos de mis amigos online. Aunque mis padres no estuvieran muy fascinados por la idea de yo yendo por rutas interestatales, pero un ticket de habían costado mucho. Esta convención a la que fui estuvo buena. Y llegó el día de conducir de vuelta a casa. Pero en el momento de salir me di cuenta de que el tráfico estaba horrible. Decidí tomar la ruta larga para evitar el tráfico. Era un viaje de poco más de 12 horas. Ok. Viene una convención de juegos, básicamente. WS para conducir. Mira, pero me puedo meter hasta en contraviago. ¿Qué ni reembolso? No tengo a favor. Ay, no, pero se sigue moviendo, ¿sabes? ¿Sabes, sabes? No puedo. Así no. Eso no se hace. ¿Puedo frenar? ¿Tú llamaste? Sí, creo que voy a esa conversación. Creo que voy a esa conversación. ¿Me puedes gastar tu coche por cinco días, por favor? ¿Con quién? Aidan. Ese amigo de internet. Eres una buena persona. No, no vas a conducir 10 horas tú sola. Bueno, ya me decidí. Te llevaré. ¿Por qué no entiendes nada? Hablemos cuando llegue a casa. Conduce con cuidado, Jolie. No te olvides de llamarme. Lo has conseguido. Aidan Williams. ¿Algo más? Me voy ahora. Conduce con cuidado otra vez. Y con Aidan. Discord. Tenemos tickets. ¿Y? Veré si puedo conseguir el coche. Teresa, a ver. Finalmente iremos con Milo para dar un paseo. Con Milo, con Milo. ¿Cómo sea que se diga? El plan está en funcionamiento. Espera, ¿qué? ¿Vas a conseguir el coche? Sí. Big girl. Esto no lo traducen por algún motivo. ¿Estás seguro que Ash no puede venir? También voy a tomar el skate. Hermano, se la peló lo de Ash. También voy a tomar el skate. El skate. Volví a este parque de skate cerca. Suena divertido. Discord. ¿Dónde estás? A punto de llegar. No te veo. Camiseta rosa. Fue divertido. Me lo he pasado bien. Gracias por haber venido. Madre, le pone esta cara. Para eso no le responda. ¿Estás segura de conducir todo el camino de vuelta? Realmente no tengo otra opción, ¿cierto? Podría irme mañana por la mañana. ¿Qué es esta música, güey? Ok, llámame cuando llegues a tu cueva. Llámame cuando llegues a tu cueva. Ok, papá. No estoy seguro si era... Si será en esta vía igual. ¿A qué te refieres? Estoy en el mayor atasco del país. Es una mierda. Tampoco está muy bien aquí. Creo que son las personas de la convención. Ya me he cansado. Voy a tomar otro camino. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Ok. ¿Me puedo bajar? Mira, ¿y yo para qué me voy...? No sé por qué me voy a bajar, pero ahorita voy a... Todos los ángeles huelen al culo. Buenas, Jacob. La siguiente le sale. Tu cochinada no sirve, haz algo. Es que nunca fue con el símbolo ese que usted puso, güey. ¿A dónde llegaste? ¿Qué es ese comando? Es un comando de Howlong to Beat. No me acuerdo si era con el igual, Jacobo. O con cuál era. Pero usted es el mamopichas que lo está poniendo mal. Se me va a quedar sin gasolina, madre. Y a mitad de camino me di cuenta que estaba bajo de combustible. Qué mala idea, güey. Está todo chueco. Cállese. Todos los Aiden son raros. Todos los Oseas son guapos y señores. Todos los Oseas. Dice como si usted hubiera visto más de un Osean toda su vida. Tiene que tomaras aquel vuelo. Todavía seis horas de ciudad. Tiene que tomaras aquel vuelo. Vale, va a ser tarde cuando vuelvas. Espero que te sientas bien. No, no soy surco. Oseas, tengo un cargador para tener uno en el brete y otro en la casa. Además, esa es de las mejores decisiones que uno puede tomar. Y no es ni broma, güey. Yo tengo un cargador aquí para la choza y otro para cuando voy a la U. O salgo en general, digamos. Qué suerte. Justo una gasolinera aquí en medio de la puta nada, güey. Me puse en las que no eran, ¿verdad? Tiene que ser en estas. No, tampoco me dejas interactuar. El de 45 watts. No quería. Estaba muy corto de efectivo para eso. Jugando solitario. Señora. Hola, ¿puedo tener... ¿Puedo tener 10 dólares en bomba 2? Maestro, hay que no sé en cuál bomba puse la vara. ¿Holly? ¿Mamá? Preparo en cuál lo puse. Lo tengo que poner en la 2. Esta, ¿no? Si no, está en la 3. Y no sé si eso afecta, pero Pero por si acaso El carro este casi ni dobla Puta madre, pichazo de reversa Ahora sí están abombados, me despidieron ¿Con este mapa hablar? ¿Cómo está haciendo esa noche? ¿A dónde va? Él simplemente me miró Incrementan la velocidad de sprint, dice Consumir de estas varas Ahora puedo tener títulos en abombados ¿Puedo pasar el puente solo? ¿El puente? El camino de Norwood Valley, me refiero No mucha gente pasa por ahí en esta época del año Ten cuidado ¿Qué quieres decir? Hace ya un siglo muchas personas han desaparecido aquí abajo Y los que han ido a buscarlos no han regresado Los habitantes dicen que el monstruo de Norwood Valley Los ha destrozado y colgado de cabeza en los árboles Madre, pero me gustaría saber más al respecto Tipo, ¿por qué las respuestas son? Bueno, gracias por la gasolina ¿Puedo usar el baño o bien? Voy a ver, ¿puedo usar el baño? No estará limpia Pero puedo ¿Dónde está el baño? Tienes la bomba 2 Ok, gracias Una última cosa Si ves a una mujer de vestido blanco o azul tratando de conseguir un viaje No pares Simplemente aprieta el acelerador tan fuerte como puedas ¿Quién es ella? Algunas personas dicen que murió en una Que murió en un accidente de auto la noche del baile Otros dicen que ella busca venganza después de haber sido violada y asesinada ahí Sin embargo, ella busca sangre Cualquier cosa que hagas Nunca, nunca, bajo ninguna circunstancia Levantes un autopista Que me lleve a un Tipo, que le dé raíz, digamos Esas personas en el camino poniendo sus dedos afuera No son lo que crees, señora Simplemente no lo son Ok No sé si vas a encontrar alguna tienda a estas horas Pero nos quedamos sin Pienso comida para perros Puedes traer un poco para Milo Te pagaré de vuelta ¿Puedo comprar aquí? ¿Aquí tienen comida para perros? Más o menos déjelo ahí No Mira, puedo llevarme todo hasta ahora Mi primera chamba llegó a su fin Me pagan los últimos 10 y luego me dan algo Madre, a Hancock lo van a estafar De una forma Madre Aquí no hay comida para perros, ¿no? Ah, bueno, esto Eso sería en 5 dólares, señora Si se lo van a tramar No creas No creas que compré más de uno de estos Que compré más de uno de estos Ok Simplemente ponerlo en el maletero Ok Tu sufrimiento es trabajar en concentrics Uy, madre Usted no sabe lo No sabe el sufrimiento que es trabajar en un call center Bueno Kenny trabaja en chats Pero madre Manténgase Madre Dentro de lo que usted pueda Madre Manténgase alejado de los call centers Siempre Se ando por la carretera Te das cuenta de una cosa Los monstruos realmente existen Todos y cada uno de ellos Se ve exactamente como tú O como yo Madre No puedo ver los chats, güey No veo que voy manejando No ha cabocado algo, ¿verdad? No ha cabocado el qué No hay que ver la acción Y no necesitas comprarla por mí Madre Las luces Madre Las luces Se está yendo a la mierda Al carro, güey Bueno, veo ¿Por qué qué? Ah, lo de call centers Es una mierda Trabajar en un call center Es literalmente Dedicarse a que le griten Todo el día A que se le estén cagando Constantemente Por cosas que no son su culpa Y ya está Es literal eso Sí, no El teléfono de Dolby Es una mierda eso Ay, Dios No veo Desapareció el carro Que tenía delante Mierda O sea, se va a meter A tragar en un call center Vale, decía La mejor de la suerte Pero es una mierda Déjenme decirle No podemos que trabajan ahí Es una picha Tipo, no me malentienda A ver, podría pagar mejor Pero dentro de lo que cabe Supongo que no está Tampoco tan mal pagado Pero yo le diría que Si no tiene una mejor opción Trabaje Al final La plata sirve Qué miedo Que miedo pasar por un puente Acima Y yo me cago Sí, no Capaz por un call center No necesariamente Pero por algo relacionado Con servicio al cliente Y servicio al cliente En general Es una mierda No me va a hablar Con gente loquita Es que a veces toca Qué le puedo decir ¿No es un puente de tren? No Qué feo manejar por una zona así Con un carro como estos Que no está en todo terreno Digamos No, es que sé Que sé decir Holy shit I'm from USA Homie No Madre, ya Pero es que usted dice Homie Usted dice Holy shit Homie A un call center Madre Y ya Ya Hasta ahí llegó Lo echan Bienvenido a Batán Den un zap para el radio Conducir por la noche Es bastante terapéutico Para mí Puta Al menos así Solía ser Ahí parezco Ser raro Sobre esta noche Los grandes troncos En medio de la carretera Bloqueando mi camino Pensé que podía pasar Por los troncos Pero no se movían Qué mala idea No pensé mucho Sobre eso En aquel momento No, 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 no Puta La coña Va a montar el carro Tenía que mover los troncos Para poder avanzar May, pero por qué Ah, es que los tenía que mover Para el otro lado Ojo Hijo de puta Escucha a alguien Escucha a alguien Escucha a alguien Escucha a alguien Creo Se escuchó algo En las balas Esto No Y no arranca la panada El coche no No volvería a arrancar nuevamente Arrancó, arrancó Mano, ¿estás viendo que arrancó? Ay, puta, me metí Así como estaba hasta ahora Un medio de la nada sin cobertura en el móvil No diciendo No estoy diciendo que comencé a creer que las idiotices que desempleó Desempleó hijo, pero estaría mintiendo si dijera que no sentí una gran inquietud No espero que esto suene como una historia cliché de terror, pero A lo largo de mi vida se me dijo que no tomara viajes con extraños Tuve miedo de pensar en cuánto demorarían pasar a alguien 10 y 23 Hancock, más, el verbo tu vida es lo único que enseñan de inglés, weón Callate, mejor Vi un coche acercándose ¡Carepicha! Pura maldad No entiendo cómo alguien podría dejar a otro ser humano abandonado en este modo Bien ardido, man Casi que me dice tirado al carro y no freno ni Ay, me gusta 10 y 43 Aquí no pasa Si pasa me atropella ¿Tú sos la chica de la estación de gas? Uh, sí Hola, muchas gracias por parar ¿Qué estás tratando de hacer allá afuera? Creo que mi auto se rompió No puedo llamar a la ayuda, no hay servicio Piensa Esto supongo que es, me puede llevar ¿A dónde vas? Solo arriba de la carretera Solo la parada más cercana a donde pueda llamar a la ayuda Esto no Súbase Muchas gracias ¿Pero voy a esperar hasta que agarre mis cosas? Apurate Solo tíralas atrás No voy a estar acá mucho tiempo Ok Me va a dejar mamando este madre Ya lo estoy viendo Pero tenía dos manos Puta madre Sí Este madre fue el que le Entiendo yo Que fue el que le hablamos en la tienda allá atrás Y ¿Y cómo se llama? Y el madre no respondió Creo que es ese mismo No, no, no No es el cajero El otro madre El que yo le hablé Y no me dijo nada Creo que es ese, madre Vamos Cierra la mierda, weón ¿Me hace falta algo más? ¿Y qué va este juego? Madre, ¿por qué no pone atención? Hijo de puta Tío ¿Llevas aquí todo el rato, weón? Ponte atención, madre Me voy a conducir dejando todas mis cosas atrás Pero ya ¿Por qué le estoy hablando a mi wewe? Madre, no me importa Madre, ¿por qué no puedo subirme? Apúrate, necesito volver Ah Necesito empezar a moverme Ok, estoy listo Finalmente Ahora súbete rápido Ok Sí, sí, sí Es el madre que no me respondió Qué mala idea es esto Así que no me dirás ¿Quién sos? ¿A dónde vas? Estaba conduciendo a casa Y ese pedazo de basura se me rompió Jason ¿Qué? No Te tienen que llamar Jason, weón De todos los nombres Mi nombre es Jason Es un placer conocerte, Jason No se llama Jairo No, yo lo decía por el sticker este, Jason Madre, que desde que lo mencionaron ya Ya no puedo verlo de otra forma, el nombre Tienes mucha suerte de que De que tuve que estar en este lado del pueblo esta noche Debo decir Usted es una joven muy valiente ¿Qué significa eso? ¿Alguna idea de qué le ha pasado a tu auto allá atrás? Creo que era la batería ¿Estás segura? Es de mi padre Es bastante viejo Puta, que se me cae el agua Así que ¿Qué piensas de lo que te dijo De lo que te dijo atrás en la estación de gas? De lo que el cajero me dijo Realmente me asustaba Interesante Hijo de puta Idiotas le dicen eso a cada persona viajando por aquí El botón derecho de no vamos a hablar y que Ah Así que es verdad ¿Qué? ¿El monstruo? Vamos a ver Nunca vi el monstruo Yo mismo Pero Hay algunas cosas Y tengo miedo de que mi auto rompiéndose Puede haber sido una de ellas Escucha No quiero sonar como un imbécil Pero recuerda esto No los molestes Y ellos no te molestarán Ok Y si usted me habla de esa A la que habla de la pulpe Ni idea Pulpe como el súper es el que pasamos ¿Sabes que lamento Sabes que lamento Haber sido un idiota contigo antes No es vivir mejor con las personas Sí, sí La tienda No creo que no sea la maesa Del monstruo que hablan 12.08 de la mañana Y ahora se convirtió No sé Luego una pequeña charla Me dejó en un motel Al parecer ofrecía una asistencia Para el camino Además creí que era un buen momento Para tomar un pequeño descanso Ten cuidado Hay todo tipo de personas Ahí afuera Dijo de forma dominosa Antes de irse Dios santo Madre No me queme en un motel Así Pero Ni aunque me paguen De todas mis cosas En medio de una puta montaña Sin señal El hombre manaba Las vidras más perturbadoras Posibles La chica necesita un cuarto Para dormir la noche ¿Cuánto por un cuarto? 40 dólares por cuarto individual Pagar solo con efectivo Pagar Pagar Supongo Cuarto número 9 Justo ahí Hablar sobre el auto 90 dólares 90 dólares Tommy será cargo de eso En la mañana Ok Bien Le diré a Tommy Y una última cosa Trate de no Trate de no despertar Los otros invitados Puede ser que no se la tomen Muy bien Ok Sea lo que sea Que quiere decir eso Foto más rara La habitación número 9 Es Creo que son las de allá al frente ¿No? Me dijeron algo Lo escucharon Como que me callara Una picha así Cuando iba caminando por ahí Se me cagaron Los hibeputas Vea Ya me llegaron Todos los mensajes Aidan me escribió Hermano ¿Dónde estás? Tu padre me está llamando La mamá No ha acabado algo Holly La escribió ¿Dónde estás? ¿Por qué no ha escogido la llamada? ¿A qué te refieres? Redireccionar Papá Puede que me quede En un moter esta noche Y no salen los mensajes Madre Nada más le llegaron Pero no salen Era lindo y cálido Dentro A excepción de un olor Ese tipo de olor Fuerte Al miscle Que hay en casas viejas O sea Olor a sepol Madre ¿Y el colchón qué? No podía dormir allí Madre Todas las cosas Las dejó fuera No lo necesito Es el mismo programa Que en el otro O parecido Al menos Superman Que putas Esta es la serie de Superman Tipo es una serie real Esto Eso es para esconderme Mira si me puedo esconder aquí Que putas Detecta el micro Tipo ¿Cuál? Ah, ah No sé cuál micro Está agarrando La verdad No sé cómo sea No me pidió nada De micro Ni internet Hola No lo vi No lo vi hasta Tipo por volver a ver Otro lado Tipo me quedé Como que putas ¿O no? ¿Por qué? Todo perdido ¿Qué está haciendo aquí? Debería estar preguntándome yo Soy Tommy Servicio al cuarto Acá en la posada La mejor parada En Norwood ¿Qué estás ¿Qué estabas haciendo ahí dentro? Ya sabes Cosas de limpieza Se las estaba jarando Pero bueno El chico en el mostrador Me dio este cuarto Le voy a pedir Que salga del cuarto Mientras lo hago Solo agarraré mis cosas Incómodo ¿Qué puedes ir al ma... Este... Lo que me acaba de pasar Tus cosas están afuera Ok No venía por eso Pero ok Tengo que otra vez Hacer como siete viajes Ah suave 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 Ah no No puedo usar esto Qué picha Pensé que se lo iba a poder usar Hablé con Joe De la situación ¿Qué les pasa a estas personas? Piedad 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 Pero no se preocupe Es seguro acá Yo iré a buscar su auto Y también el teléfono del cuarto No está funcionando Si necesita algo Simplemente pregunten al mostrador Hemos tratado de arreglarlo Pero no hemos visto muchos invitados últimamente Pero usted Pero usted tenga una buena noche Bueno no sé si terror de momento al menos Pero puta que si es incómodo este juego Tipo es raro en todos los putos sentidos Yo voy a dejar a hospedarme en un motel de esos No que horrible Literal en estos moteles es donde matan gente Entonces uno puede Uno puede decidirse sin cosas ¿No? Se matan gente en escuelas Ya eso también Pero eso no quiere decir que los moteles no se huelen a nadie Tipo Como putas tienen luz aquí siquiera Oye Y ahora si está el colchón Tipo no me deja abrir el baño Sabísima Ay pero si tipo no tiene sentido Que putas Yo en un cuarto con esta pintura no duermo tampoco El teléfono no sirve Vamos a dormir Llamaron por un momento Pero hay algo extraño sobre este lugar Abra Abra Metase Metase Hijo de puta Y cierre toda la mierda No puede evitar pensar que algo no andaba bien El cansancio fue superado por la ansiedad Abrió la puerta Abrió la puerta Menos de una taza de café me ayudaría De café caliente me ayudaría Hija mi miedo Nunca va a abrir una puerta Digo en el micro Es que no tengo No tengo como ponerlo No tira opciones No tira nada No se cual micro está agarrando Porque no es el del headset Tampoco Tipo vea Puta No 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 Es el del headset Vea Aquí el del headset Ya está desmuteado Vea No es Ve Ah Ah No es No se cual puta micro está agarrando El de lobo ese Usted es subnormal Hancock El café se lo tengo que pedir a este maje Justo ahí El cuarto número nueve es Ok no El café no se lo pide a este maje Entonces No puedo agarrar directamente Tipo Ah el café El café me imagino que lo hago En el mismo lugar O como Porque yo salí Y todo Me imagino que el café lo hago ahí mismo Ya que consumir Supuestamente ahora voy más rápido Pero ni idea Donde hago el café Supuestamente No lo necesito Tengo que hacer Madre me perdí Solo el café podría ayudarme a mantenerme de pie ¿Cómo hago el café? Me intenté ir Tipo El teléfono no sirve No se afuera del cuarto Madre Vengo Vengo saliendo Tipo Pero le fui Le fui a hablar al del mostrador Porque es lo que me habían dicho Quisiera Si ocupaba algo Pero no No me dice nada No se si habrá algo más por acá Ah vean Aquí está Aquí está la máquina para café No Si Un expreso Simplemente no puedo ir a ninguna habitación Sale Ahí también Se han invertido los controles Ustedes no lo notan Pero está todo invertido Parece que no era café No puedo leer el mensaje Si la drogaron Me habían sedado Ahora sí sirve el teléfono De repente El micro de Hancock El micro de Hancock ¡Suscríbete al canal! Ah, bueno, desde la parte del motel Tengo que salir del cuarto, supongo Buenas noches, Invex No entendí, un bicho se metió y me morí Ok No me puedo llevar a estas barras de una vez, no Nos vemos Invex A ver Aquí tengo que ir, ver al MAE y luego ya vuelvo por mis barras Aquí son los mensajes que no llegaron Bueno, que llegaron, pero luego nada Y mira, hasta ahora lo puedo sacar casi de la pantalla Entiendo que luego salgo y ya está La cima que no guarda, tipo, que no hay más puntos de control, güey Tipo, ¿cómo no hay un punto de control justo donde me mataron? Tipo, lo lógico, ¿no? Digo yo En vez de tener que repetirlo todo, güey Lo tedioso es esta parte de tener que recoger las barras y tal, güey Lo tedioso es esta parte de tener que recoger las barras y tal, güey Como se cagó y se fue Creo que el MAE no puso nada, nada más se cagó Güey puta yerbón Se le salió la mierda con este juego Y bien que es el que estaba metiendo carbón para jugar, ¿no? Güey puta sal Toma, ¿en qué momento agarré tantas balas? ¿Qué pasó, madre? Dije el screamer y me morío, ¿a qué se refiere? Puto He hecho algo en el baño también 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 I've let go He hecho algo en el baño también Y he hecho algo en el baño Little efectos o algo. El cappuccino con... con marshmallows y todo, güey. Habrían un chino frente al brete. Y si lo dejan, ¿verdad? Si lo dejan salir para comprar o no. Dios, may, que raro es cuando es tener todo invertido, güey. Ya no hay que comprarle a la soga estafadora, así a la soga que le cobran como tres veces el precio de las varas. Tipo, ¿qué hago? ¿Me quedo quieto? Es que no, no creo. ¿Salgo, no? Digo yo, ¿me quedo quieto o salgo? Me había ansiado. Me sentía seguro salir. ¿Qué es la vara roja que sale? Dime, ¿qué va a costar? ¿Si voy a ir, sí o sí? Abre el bicho. ¿Es que sale? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no. ¿Quién es ese? Yo te mostraré a la puerta. Yo específicamente te dije que no levantaras a nadie, ¿no? Tengo quejas. ¿Para qué estás haciendo todos esos ruidos tontos? Cualquier cosa que sea, simplemente bájale, señorita. ¿Es eso? ¿Por qué están tus ojos todos rojos? Mencionar la máquina del café. Sí, 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 es eso mismo, Kenny. ¿Estás jugando conmigo? No tenemos ninguna máquina de café acá. Está ahí. Ok, ok. Aquí he tenido suficiente de ustedes locos. Por una vez pensé que teníamos un invitado sobrio, pero supongo que yo soy el loco acá. Sígueme. Odio mi trabajo. Dirigir a Joe. ¿Para qué entra? Normal. ¿Dónde está ahora? ¿Para allá? ¿Salí? Puta, stupio, venga. No está. No está. No está. ¿Qué pasa? Mostrarme tu máquina de café ahora Estaba aquí, güey Vuelve a tu cuarto Juro que estaba aquí Dije que volvieras ahora No me escuchaste Dije que volvieras a tu cuarto y no salgas Debería haber medicación en tu cuarto Para ofrecerte alivio Fíjate en la mesa cerca de la tele Debería haber medicación Ok Y ese loquito Ese es el que trabaja ahí En el mostrador Se imagina que me voy al mostrador Y está el más ahí y este es otro Pero me dio curiosidad Que no, no está Hubiera estado loco Hubiera estado loco que él me hubiera estado en el mostrador Ahora sí que ni reembolsa Tu hijo de puta, güey ¿Que no me dejas pasar? ¿Quieres water? Está abierta esa mierda Voy a agarrar agua afuera No, no, no Siempre, siempre Y cuando es Superman de fondo No, no No, no No, no No, no Tiene que pasar algo Bueno, siendo algo Tomaron una foto ¿Este quién es? ¿Escuchan? ¿Escuchan? No, 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 no No, 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 no ¿Qué hago? ¿Abrío? Con voz de hombre, tengo pico. Pico, perdón. ¿Qué hago? Madre, ¿le tengo que responder quién es? Tipo, no, lógico responderle. Voy a ver que pase un minuto y si no se ha ido o lo que sea, como no ha pasado nada, le respondo. Estoy diciendo hello una y otra vez, el hijo de puta. ¿Qué hago? Bueno, imagínense quedarse en uno de estos lugares, porque eso son historias reales. Tipo, imagínense quedarse en una historia, en una historia, quedarse en un lugar de estos y que el hijo de puta se queda afuera diciéndole hello toda la puta noche, güey. Que a las pasadas las 3 de la mañana, madre, que el hijo de puta loco se ponga en la puerta y le empieza a decir eso. Ya más o menos va un minuto. ¿Quién es? Por favor, abra la puerta, necesito ayuda. ¿Qué quieres? Necesito tu ayuda, por favor, por favor, abra la puerta. No creo que sea buena idea de abrir, madre. Sé que estás ahí dentro. Le pongo una canción de hace un rato, ¿qué se pasa? ¿El MAE entra o no? Si me quedo esperando, ¿el MAE entra o yo tengo que hacer algo más? Por favor váyase, solamente necesito hablar con usted, juro no ser un policía. Váyase o llamaré a la policía. Chicali. Hueputa susto MAE, el pichazo que le metió. ¿El Món Agu? ¿El Món Agu? ¿El Món Agu? Jesús, esto es un hombre Hasta el día de hoy Aún lo encuentro un tanto raro El gerente concluyó en no tener En no tener a la policía involucrada Debido a que hubiera afectado la reputación del motel Y dejar ir la situación Creo que el pueblo fue un hogar Para un culto, una red de narcotráfico O posiblemente algo peor Tommy llegó con el auto después de lo que Se sintió como un año Nunca más volvió a tomar los viajes por la carretera Comencé a tomar aviones en su lugar Está bueno, este estuvo bueno Este sí me gustó Este sí Este estuvo interesante Este sí que estuvo vacilón Este sí Este sí estuvo bueno, sí Y los otros dos episodios que hay están buenos Estuvo contento Y cállese Déjame Sí, interesante Sí Este sí estuvo bueno Sí, no sé Bueno, compré los otros No Bueno, no sé ¿Cuánto? Es que, madre ¿Cuánto cuesta? Es que uno cuesta Mil novecientos Y el otro Ah, bueno Me salen cuatro mil doscientos Cuatro mil doscientos Comprar los dos que me faltan Porque sale que ya los tengo De que ya tengo uno Entonces me rebajan quinientos Ah, bueno Ofertón Saben, pero no sé Como que el tema no me termina de llamar El que sigue es el Carson House Si eliges uno solo Agarra el último A ver A ver Les voy a leer aquí como la sinopsis A ver Carson House dice Noah Baker Un joven de dieciocho años Experimenta Es que como Me voy a meter desde Steam Más fácil, ¿no? Digo yo No, y creo Un estudiante secundario De dieciocho años Experimenta inquietantes sucesos Mientras cuida la casa De una figura De medios de comunicación Sin saber lo que está a punto De ocurrir esta noche Y el otro Lo que dice es Jack Nelson Un vigilante de incendios De veinticuatro años Fue trasladado A un nuevo puesto de trabajo Mientras instalado En su nuevo hogar No podía quitarse La sensación De que algo estaba mal Pero no sabía Lo que estaba sucediendo En el parque Estatal Ironbark Uno es como De un Como una especie De guardabosques O algo así Y el otro Es de un chamaco Que le tocó cuidar Una casa Básicamente Hanko No he sido grosera Bueno depende Si uno es mi firewatch Exacto Mira El link Este me lleva El discord Pero es que igual Tipo Para hoy Es que Capaz El Carson House Cuanto dura Porque el otro Yo he escuchado Que si es larguillo El último episodio El First of Adam Si es larguillo Si el último Si dura Como dos horas ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Porque capaz Me paso este Me paso este Lo dejamos por aquí Y mañana me paso el último ¿Cómo no? Digo yo Tipo Me los pongo ¿Dónde tengo? Aquí está la tarjeta La cagada Es que Madre Esta tarjeta Siempre me la bloquean En Steam Weón Espere A ver Espere Me voy a salir Esta tarjeta Siempre me la bloquean En Steam Es la de la otra vez Cuando estaba haciendo Esa vara Con Con lo de David Barr Me lo bloquearon Weón En la tarjeta Fue así Me la plata Y yo se lo compro Para que Pero madre Le va a salir Más caro A mí me sale En 4200 Voy a probar A ver si Voy a probar A ver si me deja pagar Voy a probar A ver si me deja Si no ahí Vemos cómo hacemos Lo va a comprar Sí Sí, sí Sí me gusta Sí está vacilón Más caro No me la bloquean No me la rebota Más caro Es la única En la que tengo Plata ¿En cuánto le sale A usted Kenny? Es que hay que Mandarlos por aparte Esa es la vara Espere Bueno Si no Creo que yo lo puedo En la otra Creo que sí Tengo al menos 5 rojos Déjeme revisar Porque si no Me den esos 500 Ah bueno No me sale más barato Porque ya tengo 900 colones En la vara de Steam Espere Espere Un momento Yo creo que en esta Tratareta Más 5 rojos Tengo que tener Por lo menos Como 3 rojos Y algo Ya no lo guarde Debería de poder Sí Me salen 3200 Sí 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 Me dejó Sí Me dejó Todo bien Instalar Contenido Ok Jue puta 5 gigas Madre Y el visto Está seguro Que Este Carson House ¿Usted está seguro Que sí me da tiempo? Como una orilla Supongo Que dura O por ahí Está como sea Ya lo compré No es largo Ok Está bien Nada más Denme Un momento A ver Qué puedo poner Mientras Ya vengo Más Más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eliminar de la cuenta, mano. Quiero desinstalarlo. Ah, no. Ya lo borré. El Home Alone. Este lo voy a desinstalar. Y el Carson House. Ok. Ya lo estoy abriendo. Hay que cambiar la categoría también. Reembolsa de ganiones el momento. Perfecto. Cristofán Carson House. Ok. Ya. Ya la cambié en teoría. Todas las músicas en este juguete son libres de copyright. Ok. Español. Cristofán Carson House. Ok. O sea, aproximadamente una hora el Carson House. Si está cambiada. Es que me sigue saliendo en chaterino el anterior. Bueno, aquí en Twitch me dice que sí está cancelada. Eh, cancelada. Cambiada. Voy a suponer que sí. Carson House. Nuevo juego. Vámonos. Sí que la está. Ah, ok. Cristofán Omnisodio 3. Es la casa de Carson. 24 de septiembre. Ok. Me llamo Noah. Soy un chico de 28 años del medio oeste en Estados Unidos. ¿No era de 18? No. Bueno. No tengo ni idea de por qué estoy enviando esto. Pero espero que mi historia pueda servir como una lección. Esto. Ah, me pasó cuando tenía 18 años. Aunque recuerdo este incidente como si hubiera sido ayer. Ya que el trauma permaneció durante gran parte de mi vida. Ok. Para hablar un poco de contexto. Mi padre era agente inmobiliario y siempre se hacía amigo de sus clientes. Un día llego a casa y me ofreció un pequeño trabajo para el fin de semana. Uno de sus amigos clientes iba a estar fuera durante un par de días. Y necesitaba a alguien que pudiera confiar en quien pudiera confiar para que cuidara su casa. El hombre trabajaba como director ejecutivo en una empresa local de medios. Papá me dijo que el hombre me pagaría 100 dólares solo por cuidar la casa y hacer algunas tareas básicas. Acepté la oferta ya que no tenía nada interesante que hacer ese fin de semana. Además, pensé que podría usar ese tiempo para terminar mis deberes escolares. Además, yo no era exigente con la precedencia de mi dinero. Mi padre me llevó a la casa. Si lo llevo a la casa, ¿qué mierda estoy haciendo ya aquí? Me picó algo en el dedo y estoy hirviendo mi dedo ahora. Espacio, madre, ¿cómo se llama? Espacio liminal, ¿es este tipo de...? No, espacio liminal no. Bag room era esta mierda. Shift para correr. Está drogadísimo el madre, weón. ¿O qué? Blanqueador, ¿perdona? ¿Dónde lo pusiste? ¿Dónde? ¿Quién eres? ¿Dónde está el blanqueador? Lo necesito. ¿Qué es este lugar siquiera? ¿Quién eres? No sé de qué estás hablando. He dicho que necesito blanqueador. ¿Noah? ¿Noah? Se acabó la hora de la siesta. Llegamos. Ya estamos aquí. Dijiste que podías hacer esto. Despiértate ahora. Despiértate, Noah. Noah, despierta. El maestro estaba soñando, weón. Noah, despierta. ¿Aún crees que puedes hacer esto? ¿Por cuánto tiempo estuve dormido? No importa. ¿Puedes hacer esto ahora? Sí, ya me encargo. Ray llamo y dijo que las llaves deberían estar debajo de la roca falsa. Entiendo. Dijo que estaba en el patio trasero. Y como dije, mantén las puertas cerradas y no las abras por nadie. Te vi la primera vez, papá. Bien. Ahora pongo tu trasero a trabajar. Espero que sepas que solo hago esto por los aperitivos. Ok. Lo hice en mi primer alquiler en DayZ. Bien, David. Bien ahí. Este me suena. Este creo que lo he visto, weón. Tuve que conseguir. Ok. Tengo que conseguir la llave primero. Me suena que he visto partes de este episodio, weón. Como salto. Entonces reembolsa. No, porque no me es el episodio. He visto partes sueltas. Animal, indecente, estúpido, idiota. La piedra falsa. Ya. Ay, ya. ¿Desapareció? ¿Qué pasa el perro? Bueno, y está la llave también. No hace falta insultar así. Cállese. Tengo que orinar. Qué puta casa más grande, weón. Mira. Mira. Mira la casa de Drea, weón. Que se pone a grabar. Voy a dejar abierto para saber que yo entré ahí. Qué pasa. ¿Qué pasa si está arriba o qué? Me di cuenta que la casa era mucho más grande. Aquí está el baño. ¿Por qué grabar? Madre, no sé, usted una vez contó que hacían eso en su choza. Madre, pero todo le tiró afuera, güeyon. Qué puta pulso. Lo de Ramekis y qué, güeyon. Todo afuera quedó. Te estoy mirando afuera ya. No di cuenta. Gracias por aceptar el trabajo, chicos. Realmente aprecio que hagas esto. Lamento haber tenido que irme temprano, señor Carson. Esa escuela está llena de idiotas. ¡Cállate, déjame leer! Se llena de idiotas, lo sé, pero... Y encima bien café. Mejor dicho, una Emmy. ¿Qué? ¿Una Emmy? ¿Tú? Luces, pero no pienso que seas un idiota. Tú tampoco. Déjame llamarte en un momentito. Contéstame. Ay, Dios santo, mae. Hasta que paren de hablar no voy a leer ni picha, mae. No, ya se limpió solo, güey. Como pasa en la vida real. Ya puedo leer. Me voy a dejar leer ya. Realmente desearía que pudieras venir esta noche. Yo también. Las cosas que haces para mantener a tu viejo feliz. Sabes, no he sido un buen hijo para él. Si tu papá... Qué hijo de puta, Dios santo, mae. Si tu papá no piensa que eres buen hijo para él, no quiero ni imaginar lo que el mío piensa de mí. Siento que realmente lo decepcioné con cara. No empieces de nuevo. Tienes que parar de castigarte por eso. Espera, esa perra te llamó de nuevo. Es que no puedo pararte de sentirme tan estúpido. No fue tu culpa. Punto. Cambiando de tema. ¿Tienes algo pendiente de hacer aquí? ¿Qué? Te groche el próximo fin de semana. Guiño, guiño. 100%. Guiño, guiño. Estos dos manes. Un toque si se gusta. Un toque si lleva... Este bebecito. Vean, es una foto de un gatillo. Honestamente estoy celoso de Abba. Verdad, tuve el sueño más raro del mundo y no me ha respondido la hija de porra de mil puta. Disculpa, soy Roy. Conseguí este contacto por Walter. El trabajo aquí... El trabajo aquí está sacando lo mejor de mí. No hay problema, señor Carlson. Es un placer realmente. Él es mi padre. No le hubiese preguntado a nadie si no fuese por seque. Seek sería, ¿no? Como se le... Creo. El chico ha estado un poco enfermo últimamente. Me haré cargo de él y de la casa. El señor aquí no tiene nada que preocuparse, señor Carlson. Le hizo un salvavidas, chicos. Hablando de él. Quieres recordarle... Recordarte que ya es hora de su cena. Podrías buscar su comida para perros en el sótano. Ok. Mucha atención entre ellos, dice. May, ¿cómo mierda llegó al sótano? En el sótano. De hecho, por alguna razón. El sótano está un poco demasiado oscuro. Un poco demasiado. No tenemos linterna. Eso me olvidé, discúlpame por esas luces de los otros No puedo usar la linterna que está en el cuarto de almacenamiento del río Cuarto de almacenamiento del río ¿Pero dónde subía? Puta casa más grande, man Ni modo contra el gato ошибido, darme un poco más grande Si, esto no está right. ¿Pero qué se va a pasar para el carros? ¿En qué río de río de río no va a cumplir? ¡En qué río de río de río de río! No no me creo ni imaginarlo. No, no me quiero imaginarlo. ¿Es que cuando salen el cerebro bajó a llegar aquí? ¿Dónde mierda está la comida del perro? ¿Qué es esto? A ver, tiene como un perro Yo entiendo que es esto Si no, digo yo, ¿no? Voy a envenenar al hijo de puta perro ¿Y eso con qué lo abro? Tengo que abrir la lata, no jodas, en serio ¿Pero dónde mierda está el abrelatas? Ah, vea, es esto ¿No es eso? Ahora sí Creo que tiene la comida para el perro en lata No de eso es ser de plata Le mojé un poco Y me tengo que ir a bañar entonces ¿A qué se refiere? Voy a secar Tremenda fiel Si tuviera que comer eso Me escapo de la choza O al de plata Bueno ¿Esto es lo que cuesta la comida en lata de los animales? Él está comiendo ahora Perfecto De Walter Quieres un mago con las computadoras Tengo que pedirte un favor Mi computadora está adaptando a durar últimamente Y mi sistema de seguridad está vinculado a ella ¿Tiene un sistema de seguridad completo aquí? Pues al parecer A ver Y la computadora me imagino yo que está arriba Tengo un montón de equipos caros por aquí Y no quiero que nada les pase No quiero que les pase nada Entiendo Echaré un vistazo a la computadora Gracias Ok Voy a ir desde aquí Dios santo Toma el cuarto que tiene computadoras El puto loco Recuerdo que estaba haciendo cálculos anoche Tenía deberes Pero no tenía ganas Como para hacer eso en ese momento A ver si chico Alex Carson 5387 Es la clave de eso Me imagino ¿Lo tengo que poner yo? Ah, pero lo estoy poniendo bien Ale Ah, Ale Carson 5387 Que putas, que pechudo Guess the flag Crítica el error Vea, esto es lo que le salió a Jelby Recycling Test un non-fine Guide to Se nos sirve A to being a better person Mira Ya para ser una mejor persona Saber siendo su profesión en un juego Que duro Que duro Que duro Que duro Esto es lo que vamos a ver Como ser una mejor persona Tómate la libertad de darte un recreo Digamos Cada que Cada que puedas No seas Como es la traducción de esta mierda Maleducado No seas rudo No seas rudo Mala gente Lo siento Parece que algo pasó Algo está mal con la transmisión Por mientras Disfruten Unas imágenes felices Mantente calmado En cualquier conversación Incluso cuando lo que dijo Fue controversia Te mantienes calmado ¿El madijo o la n-word? Si no mantenerte calmado Es que Es que no dejes que los sentimientos Interfieran con la conversación Mantenerte calmado Te hace una mejor persona Eso es todo lo que tenemos por hoy Lo voy a volver a poner Y quiero escuchar esa parte de nuevo Porque me parece que se escuchó muy raro Es que la semana que no lo puedo adelantar No, no se puede No, no puedo más Ya lo probé Nada más suena Suena como si fuera mi teclado Nada más Pues escuchen bien aquí Tendrá el solitario Ni idea Luego de lo del perro Cuando el madre vuelve a aparecer Mira, esto lo puedo mover Eso está curioso Que se pueda hacer Toda esta van No Pensé que lo decía Pero no El antivirus Antivirus No abre Esto tampoco abre De verdad Tengo que instalarle El antivirus a este Si pongo aquí Yerbón Y le voy a buscar No Feeling lucky tampoco ¿No? Qué virus Madre, qué troyano Se le va a meter Para instalarle Este antivirus Antivirus96.exe Qué cagada Qué animal Hacer esto Antivirus96 Escaneo Escaneo Se imagina si funciona Google Madre, me ha estado Loquísimo Se imagina Me sale Jerby Canal Twitch Una picha Vean Vean Encuentro Un troyano En System55 Me pegó el bosteso Perdón Mae Yo quiero Quiero ponerle pausa ¿Cómo? ¿No le puedo poner pausa? Yo tengo un rompope ahí Me lo quiero traer Ok Ya vengo De un toque Aló Ya Loco puto ¿Por qué? ¿Por qué? Hombre El rompope Ahí Qué poque Sin alcohol Aquí dice Claramente Me llegó un mensaje Del maestro También No Hombre No tienes Ni 18 Ya alcohólica Seas tan carepicha Computadoras de mierda No he dicho nada Ah bueno Ponle coca al rompope Para aquí Pero bueno ¿Qué me está escribiendo? Está hecho Era solo un troyano Te recomiendo Que solo descargues Software de páginas confiables Ya como la del antivirus Dile eso a mi hijo Muchas gracias Te daré una buena propina Cuando vuelva ¿Qué quería? Qué raro Me recuerda Cocina con Jeffrey En el canal 10 anoche Por cierto La remisión debe ser ahora Tienes que verla conmigo Espera ¿Eso sí te tiene Tiene televisión? Espérame Sí, sí que tiene Ya no tengo nada Que hacer aquí ¿No? O sea Sí tomo Pero no me Ah verdad No tengo coca Ayerbón Entiendo que tengo que ir A ver si tiene tele ¿No? Es el lugar este Hola Bienvenidos a la cocina de Jeffrey Soy Jeffrey And today we are cooking Catfood I love me catfood It's my pleasure ¿No estás viendo? Comida de gato Dios santo Literal típico ahora Que vería a Jeffrey En el plato favorito Con cocaína Como que agarra a gustito Ah Yo pensé que decía Coca-Cola Qué puta Jeffrey Cochino Drogadicto Shot de rompope Madre Sin alcohol Así que no es shot Drogadicto Escucha esto En el plato Como un bebé Seguir en el bosque En el bosque Oh, suerte Baby Ok, ahora Cuando se cocina ¿Dónde voy a la cocina? ¿Dónde voy a la cocina? ¿Dónde voy a la cocina? Voy a preparar lo que se conoce como A piece of cardboard Dipped in milk We will need a piece of cardboard A glass And some milk To start We poured the milk into the glass Next We dipped the cardboard Into the milk Deberías hacer las Las compras Antes de que oscurezca Demasiado Afuera Hay dinero En la mesa de noche De mi cuarto Compras Ok Sin eso Ok Nos toca ir a comprar Nos agarraron De esclavos En la mesa de noche Del cuarto De este Madre Dijo Que estaba Si no tiene pinta De ser el cuarto Toda la madre Odio estos anuncios La otra madre Toda amputada Cash Que la bendiga Mi compa Le siento Yif Tengo que irme Este tipo Está apresurando Me quiere que vaya De compras En medio de la noche Ok Vámonos Qué mal hay De ir de compras Tipo No sé qué hora sea Broma De pudo ir antes Digo yo No sé Te vas a perder La mejor parte Perdón Me dices Cómprate algo Para ti también Cortesía de la casa Ok No sé Si te vas a perder Estas No sé Yo A men's Puedes Segur ¿Pero cómo? ¿Que no puedo? Aún hay luz, Drea Está todo oscurísimo Me entiendo ¿No tienes manos? Te daré manos ¿Tienes demasiadas manos? ¿Tienes demasiadas manos? ¡Los voy a tomar! ¡Tengo las mejores manos! A Juanco le vendrían bien que le regalen unas manos Me cago en la puta Era un buen vecindario ¿Por qué no puedo abrir el...? ¡Ah! Bueno, está aquí afuera ¿Qué pasó, Andreu? No sé para dónde es, eso sí Y luego para volver, no sé Si viene PC nueva para marzo ¿Y el Play 5 para cuándo? ¿Y los platinos para cuándo, Andreu? Si le dejó plata al server ese de Roleplay 9 y 22 Es para chambear O sea, para el servidor de Roleplay entonces, básicamente ¿Y el Play 5 para qué? ¿Y el Play 5 para qué? ¿Para los platinos? Vale, yo ocupo un Play 3 que ni doneme su Play 3 Que no roleo allá Yo no estoy hablando de que usted rolee Estoy hablando del Staff Tata tiene uno, un Play 5, eso Tata conoce Hola, ¿estás bien? Estoy bien, ¿y tú? Estoy bien, coge una cesta Digo, bueno hijo de puta, no quería Ok A ver, ¿qué ocupo? Ah, un Play 3 Ah, el PC del Play 3 pero ocupa controles Los de Hanko que están en estado vegetal Ay, yo tenía uno pero no sé en dónde Si uno conecta, el de Play 5 sirve Si no, yo creo que puedo buscar en un lugar Ocupo Ranch, Strawberry, ok Salsa Ranch Aquí hay una Y dice más Strawberry Jelly Y lo bueno es esto, ¿no? Digo yo El de Play 4, madre, no lo tengo yo hasta Lo presté ese control Hijo, ¿trabajas aquí? Madre, no me estás viendo con una cesta, pedazo de estúpida Solo estoy de compras Está bien hijo ¿Por qué? A mi hijo le gusta Le gusta Le gusta la mostaza He estado buscándola pero no la encuentro ¿Sabes dónde está? Eh... Espera, déjeme buscársela Qué amable de tu parte estaré justo aquí Bueno, ¿qué más ocupo? Se me hace cambiar la camisa o es para mía, no era de otro color Me preguntaron que si trabajaba ahí Porque le dijo a una señora cómo buscar un mouse No, qué pecado Yo le iba a agarrar de... Ay, no se caiga Le iba a agarrar de... De esclavo, madre Ketchup también Ketchup había aquí, ¿no? Sí No, madre, no cae ¿Y si algo así se cae? Ah, no, no, no se cae Todo bien Huevos y leche también ocupo Aquí está la leche Huevos Puta, no cabe ya Arroz Arroz de una marca específica, dice Aquí Eh... Le... Eh... ¿Cómo se llama? Le... ¿Cómo se llama? Eh... ¿Miel? Guard in peace No me acuerdo qué era, wey Apagado, hanko La miel, yo creo que yo la había visto por acá, madre No sé en dónde me suena... Ah, bueno, aquí está la mostaza, mira Ya agarré yo, pero era para... Para vieja esta Hablando del rey de Roma Turner y Andy ¿Qué están haciendo aquí? Amigo, tu chica estaba allí y ya se fue ¿Mi chica? ¿Cuál era su nombre? Cara o algo así Te dije que ellos ya no están juntos Él se fue corriendo con esa otra chica tan rápido que ni siquiera me di cuenta No lo escuches, amigo Pero oye... Ella compró toneladas de latas de refresco Creo que era una fiesta o algo así ¿Sabes algo al respecto? Se ve mucho mayor sin maquillaje Energía de mil, bro Literal conversación de David Barr, weón Pero literal David Barr es el tipo que suelta esta mierda, weón Creo que es más como una gótica Vaya David Barr y felpa hablando en Discord Energía de mil, gótica A mí sirve una ballena En cualquier caso, compa, ¿qué vas a hacer esta noche? Y tengo que cuidar la casa de este tipo, Carson ¿Te refieres a la casa de Alec? Vaya... Va a la escuela con mi hermana He escuchado que es un chico raro Rarito, especialmente desde que sus padres se separaron Sí, pásalo bien Está bien, amigos Nos veremos entonces el lunes en la escuela Nos vemos Andreu no lo cambie mientras estoy en directo Madre, no haga eso, pedazo de anormal Madre, ¿pa' qué? Madre, si no lo he cambiado yo es porque no quiero cambiarlo ¿Qué hizo? Cambió el set de emotes, weón Se acabó la mug Madre, pero no lo cambie, hijo de puta Madre, que hijo de puta colerón, weón No me da la gana cambiarlo, weón ¿Para qué lo cambio usted? Es un test de esta mostaza Pero es decirme cómo consiguieron Ah, sí Señora, está aquí Señora ¿Cómo le digo? Señora Y no, madre, si quería, maldita Me debes quitar con Kenny Madre, pero ¿por qué no pregunte, hijo de puta? No es su canal No es su canal, no son sus e-bods ¿Cómo donde me queda? Garden Pee office Me queda la... la miel también Aquí está la miel Y 2019 ChocoSpread ChocoCups es esto ¿Cambió todos los de Navidad? Ya no están los de navidad, eso es lo que hace el set de emos Cambia todos los emos que están de navidad Y los pone de normal Choco spreads Garden peace, mira Choco cubs No nosotros A ver si te espadilo Madre, este hijo de puta no entiendo que le pasa Se quiere retirar Pero el hijo de puta no se, como que quiere que yo se lo quite o algo Choco spread Choco spread Holy moly ¿Dónde mierda es el choco spread? No es eso No es eso No me importa de comprar nada que el señor Carson haya pedido. Madre, me tiene que hacer falta choco spreads, pero no lo veo, tipo voy a agarrar este, que se yo. ¿Te cobro esto? Al principio no conseguí todos los artículos, ay la mierda. Hola, Hanson. Ranch ya tengo, Showery Jelly creo que ya tengo, eso 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 ya tengo. Nada más me queda choco spreads, madre, pero no lo veo. ¿Por qué todo el mundo tarda tanto en esta mierda? Nunca se encuentra. No, no se puede caer, no se puede caer. No se puede caer. Si no se sería una mierda. El Tommy se sonó... Spicy spicy. Yo en el chino. Bueno, encuentro el chocosprecha este Mierda No tiene pinta que sea eso Poblimolis A ver Es esto Es Freddy Te cobro todo eso Ay Dios No me dejó suficiente dinero como para comprar cosas extra Me faltaban algunas cosas No sé dónde está Bueno, no sé dónde está la mierda esta Uy no, mucha leche Voy a pasar dándole click a todo Eventualmente lo voy a agarrar Maxi, cabrón ¿Es eso? No, mira, ¿por qué me dejas agarrarlo? Madre, ¿dónde mierda está? Jervis, te he ahogado ¿Qué ha visto esta mierda? ¿Dónde putas está el chocosprecha? Bueno, no lo veo Granolis, chococops Viejas estúpidas, ¿se quieren quitar? ¿Me trae la mostaza? Ay, Dios santo, señora Si la encontré, madre Y que estaba con el coso de navidad ¿Por qué no me da la gana? ¿Por qué más? Literal, tengo con este desde hace años ¿Dónde está la señora estúpida esta? O sea, no, esto no es lo que quería agarrar ¿Dónde está la mostaza? Aquí ¿Por qué no me dejas, madre? Ah, ¿me viene siguiendo? Sí, sí, creo que me viene siguiendo Yo, hombre, lo hicimos de navidad Ya, ¿por qué esa hora se agudea, güey? En chaterino ya a mí no me sale Ya, estúpida, güey Ustedes saben, no siguen en el super Bueno, no hay No hay choco spreads Que a mí no me jodan, güey No hay Tipo, a ver Ahí está la jalea La mostaza Todo está sinosol Es lo único que me queda ¿Qué le guardas a ese loco Cuando uno lo vuelve a ver Así como que está leyendo algún producto? ¿Qué? Ah, que el guarda lo sigue Dentro del super Sí me ha pasado, madre Pues algo así Como que no me lo ve nada No me lo ve nada Sí me ha pasado Eso es café Lo que más se parece es este El spreadry Pero el spreadry me sale que no Me sale que es algo extra Tipo Ahí va la salsa ranch A ver Vamos a ver Estos son los Garden piece Ok Garden piece Estos son los huevos Ah, llevamos paquetes de huevos Será por eso El ketchup La leche Ranch La Alea Y la miel La miel no la tengo, ¿no? Es aquí Me faltaban ¿Qué me falta? Ranch la tengo Ya la tengo Leche y huevos lo tengo Garden piece lo tengo Leche Eh Miel la tengo Rice ¿Ese lo volví a agarrar? Ah, no lo volví a agarrar Así El arroz ese No lo volví a agarrar Un momento Sé que estaba aquí A ver si así Ahora, ahora, ahora Sí Es por tu comprar Hinox Que tengas un buen día Ok La vieja esa Se quedó sin saber Dónde estaba la barra esa No se canse de estar Ergando La hijueputa esa Todo el rato Ay, Dios Que me mato, ¿sabes? Esta vieja No cierra el hocico Vale, que no me acuerdo Es cuál era la casa Tampoco Otro detallazo Es ese ¿Es esto? Sí, es esta, ¿no? Sí, esta, todo está prendido Es literal la única Con todas las luces Prendidas, creo Sí Aquí se me deja subir Ya me putré El maje que tiene Beef con señora ¿Dónde encontré la bici? Estaba en el garaje Desde que salí la llevaba ¿Dónde lo dejo? Pues el maje dijo que tenía que ir al baño ¿Dónde lo dejo? Pensé que me robó No, no El señor este Me dijo que me la podía llevar Otra vez Qué hijo de puta pulso Madre En el vete de una señora Que tiene como 60 Y es súper vulgar A la madre Le vale madre Quien está cerca Solo habla mierda Madre Ya está en esa edad de señora En la que sabe que Está más cerca de irse Que otra cosa Y ya le vale picha Termine con eso Y con la bolsa en la mano Todo el tiempo Uy Tiene que dejar las compras En la cocina Ok, a ver No las tiro Dejen las compras En la cocina Ah, bueno Pensé que voy a hacer Algunos de los deberes De la escuela ahora Eso está Arriba Si no me equivoco En el cuarto Más alejado posible Como tiene Que puto ser ¿Qué pasa? Andy Reynolds Oye, dijiste que estabas En la casa de Carson ¿Verdad? Tienes que ver esto Busca divorcio De Roy Carson En internet Ahora mismo Roy Carson Con fundador De BNM Del Banco Nacional No joda Denuncia Recibir amenazas De muerte Por parte de los fans Enfadados De su Exesposa El cofundador De BNM De ha alegado Que recibe amenazas De muerte Tras el divorcio Público Con su esposa La actriz Alisa Brown Carson Es el del video Que vimos hace un rato No es inusual Para la audiencia Hacer cotillas Sobre algunos asuntos Personales De las celebridades Pero a veces Suele ser muy abrumador Vemos algo similar Con el caso De Roy Carson El jefe de operaciones Y cofundador De BNM Después de su ruptura Y divorcio público Con su mujer La antigua actriz Alisa Brown Carson Presuntamente Ha estado recibiendo Amenazas de muerte Por parte ¿Qué? Presuntamente ha estado Recibiendo amenazas De muerte De los fans De Alisa Por la Rumoridad De infidelidad Que Que estaba presente En dicha relación Hoy Con foto De la casa Las fuentes Dicen que Ray Carson Ha tenido Gente llamándole A su puerta Justo Para confrontarle Alisa todavía No ha dicho Nada Ante la situación Pero Hunter Niels Está en estos momentos Tratando de llegar Hasta ella Para que así Usted El lector Pueda Queda al tanto Del último En la situación Al chisme El último En chisme ¿Qué es esto? Faina Esas red Y de repente Y tiene modo Nocturno Que le están Agarrando el micro Y por eso Pasó junto Madre Quedó Súper Junto ¿Verdad? Un repartidor Madre Yo no pedí nada Yo no pedí nada Nada maldigo ¿Qué haces? Me sirve esta madre No le respondió Si se queda viendo En la cámara No se mueve ¿Cómo? Idiota Yo pensaba Que me estaba diciendo Algo del juego Desde que usted estaba En la casa De Carson Sí Disidiota ¿Es el madre Que yo me encontré Ahora? Al que me encontré Sí, sí Ese es el madre Que quiere matar El repartidor No lo va a matar El repartidor no lo va a matar ¿Quién es? ¿Su pedido de pizza tamaño mediano de pizza deepod, señor? No he pedido ninguna pizza Su pizza de peperoni tamaño mediano, señor Debes haberte equivocado de dirección Es el de 204 Jurevart ¿Verdad? Correcto Está a nombre de Roy Carson No No A nombre de su puta madre Está mal parido Yo me largo No Para que ale Qué necio, man Sí, bien Que se Así lo hicieron Un tío mío Intenso, ¿no? Yo creo que sí Le tengo que responder Otra vez No, no, no Esa pizza Por favor Abre la puerta, señor Le voy a abrir Pagado No estaba El hijo de puta No Pagado 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 Ok, eso es mejor que nos acompañe. ¿Qué haré? Supongo que lo tengo que ver, ¿no? Screamer en 3, 2... No, no, esto es una cara. Aquí tiene. Tomar. Oye, quizás esto sea una petición algo extraña, pero... ¿Crees que puedo esperar dentro hasta que termine hecho? No, no, no. Quizás no sea muy seguro estar ahí afuera por ahora. Además, olvide mi traje impermeable en la tienda. Madre, lo siento mucho, pero va a ser que no. ¿Dentro de qué? ¿De la casa? No, no, está loco. Oh, comprendo. Bueno, que tengas un buen día. Andas en carro igual, güeyo. Puedes mirar un poco de televisión mientras comía. Dije, aquí está. Se ve que me iba a mojar la plata. Dije, pero uno en este ya no es una guila, ¿ah? No sé si me gusta este canal, pero bueno. De ahí, ¿qué? Que no se consiguiera ya como mojar, ¿verdad? Digo yo, no sé. Teóricamente hablando. Seré pendiente de la pizza. Debe estar llegando en cualquier momento. Ah, el malo la pidió. Tal vez sea trans. Ya, pero no suele ser la norma. ¿Esta pizza tiene flema? ¿Rico? ¿Puedo usar el baño? Me huilguí toda preocupada. Descansa. No, espero que todo esté bien. Perdóname, estoy ocupada. ¿Ocupada? No, porque dijeron que era un malo. No, porque dijeron que era un malo. Está mal traducido porque ya ha pasado en los otros dos episodios. Que hay cosas que si mal están, están mal traducidas y ya está. Es un pescado muerto. Y se fue para... Se fue para el... Se vino para la parte de atrás, hija de puta. La vi. No, esto no es... Esto es una mata. Un bate. Parece un pescado muerto, ¿no? Se fue como por este lado. En la de antes. En esta sí se vio a alguien. Se fue caminando, digamos. Lo que ahora se supone que es... Son más o menos las 10 de la noche ahorita. No sabía qué hacer con esto. Ramos de flores. Y no un sender. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tuviste para cenar? Me asumí que era... Que era el número equivocado. Era extraño, pero descarté el pensamiento como si fuera una rara coincidencia y proseguí. ¿Y proseguí con qué? El título está cool, gracias. Engrossment. Qué putas. Literal, nada más copia y pego un mensaje random, pero gracias. Supongo. ¿Por qué no le das un moda a Jacobo? ¿Por qué debería? Mientras estaba en medio de mis deberes, se fue la luz. No le responda, no sea animal. ¿Qué tuviste para cenar? ¿Estás solo? ¿Por qué sigues ignorándome? ¿Por qué siempre eres tan malo conmigo? Estás siendo muy inmaduro ahora mismo. Vale, si te vas a poner así, no te necesito. Todo es mucho más guapo que tú, de todos modos. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? En este momento es que aseguro de que tenía que ser otra rama de Turner. Ese es la UPS, ¿verdad? Se va a apagar todo. De todas maneras, Eliander era las únicas personas que sabían que estaba cuidando esta casa solo. ¿Cuál era la contraseña? Ale Carson 5387 ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Dónde está el perro? A todo esto Se fue, se fue, se fue, lo vieron No sé si lo vieron, pasó alguien Se movió alguien, se movió alguien ¿Por dónde tengo el mouse ahorita? Por la derecha, por aquí se movió alguien ¿De dónde está el perro? ¿De dónde está el perro tan alternativo no es este? ¿Qué hago? No es todo el Minecraft Entendible entonces Y si no, este es medio No voy a decir como que es súper famoso Pero Pero si es medio conocido De los juegos de terror que han salido Recientemente Hay pocos amputados afuera No sé si los escucho ¿Qué tengo que hacer ir al su... No sé si que había alguien Ir al suatan o no? Supongo ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? No sé si los escuchas Bueno No sé si los escucho No sé si los escuchamos No sé si los escuchamos Me tomo la cabeza como si eso me fuera a ayudar, ¿verdad? A ver... Estupides... Son buenos, son juegos super cortos Tipo, este es el tercer episodio Son cuatro, tipo, son historias Son, ¿cómo se llama?, historias reales De gente que las cuenta Bueno, no sé si reales, pero historias de gente que cuenta en redes y el madre las adapta como un juego ¿Cómo hago para volver a poner la luz? Ventilamente hacía mucho frío afuera ¿Verdad? 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 Voy a activar la energía ¿Verdad? ¿Cómo tienen el medidor en un lugar tan accesible? Que cualquiera puede llegar y bajar de todo ¿No? ¿Verdad? 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 Escuché una puerta ¿Verdad? ¿Quién eres? Dijiste que seguiríamos siendo amigos ¡Uy! ¡Es la ex! Tú eres tu nueva risa Sé que eres tú ¡Es la ex! Es que en Chaterina me sale sin fondo En Google sale con fondo Madre, ni idea A mí me sale normal sin fondo No respondió nada más Creo que es la ex Tiene un mal presentimiento Sobre la situación Movió algo en la cocina No, ok El perro ya se fue a ir a dormir Sí, sí, sí Aquí está el perro Estoy dormido Apenas sí se ve Pero ahí está Iba a salirme de frente Me extraña que no se vea nadie Ni nada En una de estas se va a romper algo El tele Está abierta la puerta No, no está abierta Se vería aquí Lo tapo yo Pasó alguien Pasó alguien por aquí Por esta parte Por esta parte de aquí atrás Pasó alguien Prendieron el horno Pero ni cuenta ese idioma Sí, sí, sí Ya voy, ya voy Que no me salga nada Tienes que bajar el controlador Que no me salga nada Que me cago 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 En realidad se me hizo muy incómodo Saber que él estaba en casa Va a llamar a la policía Tenía que confrontarlo Llama a la policía No tenía su contacto Solo podía preguntarle a Andy Puedes enviarme el número de Turner Dile que pare de molestarme ¿Molestándote con qué? Ha estado durmiendo alrededor de la casa Esto no es divertido Él está en mi casa ahora mismo Íbamos a ir al cine con Brady Pero empezó a llover muy fuerte Así que nos tocó quedarnos a dormir Y si llama a la policía Y si llama a la policía Digo Nada más Como sugerencia Atribuí todo esto a mi falta de sueño Se va a ir a dormir Ve que tenía tendencia a hacer demasiado Así que la única cosa que podría haber pensado en ese momento Es mantener los ojos en el monitor de seguridad Ok Espero que no piense Debería haber llamado a la policía Ya Sí Pero en ese momento estaba tan metido en esos pensamientos Que La idea ni siquiera entró en mi cabeza Qué estúpido Está abierta La puerta está abierta Pero no quiero Espera ya viste que el artículo fue Brady ¿Quién habló de eso? Eso sí que es rarísimo ¿Qué grosero? ¿Por grosero por qué? Se están escuchando pasos ¿Verdad? Siento como mi corazón daba un vuelto Tiene un cuchillo la hija de puta ¿Qué tiene en la cara? Ay Dios Viene para acá ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Muévanse ¿Dónde? Aquí no me ve Hermano No hay dónde esconderse aquí No, no No hay dónde No hay dónde Aquí no me ve ¿Estás escuchando no más? ¿O me equivoco? Está tocando la puerta Si Turner es la ex Esa güera que está en la choza No es Turner No, Turner no es la ex Cuevón Está tocando una puerta No sé cuál Ella estaba fuera Uy no ha llegado 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 a la otra puerta Así que me he conocido Se había disparado De mi pecho Noah ¿Estás ahí? Te he extrañado mucho Lo que sea Lo que sea que esté pasando Entre nosotros Podemos resolverlo juntos No te hagas el idiota Conmigo No hace que estás ahí Abre la puerta Solo tenemos que hablar No hay nada De qué hablar Siempre he sido buena Contigo Pero tú siempre Me has tratado Como la mierda Lo sé Sé que me dejaste Por ella Por lo menos Ella no es una drogadita Como tú Esta es la razón Pero yo te quiero ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de eso? Nos merecemos Una segunda oportunidad ¿Sabes? Pero voy a entregarte A la policía Por esto Eh Eh Hazlo Y los mataré A ustedes dos ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No me pongas a música Juego Y no puedo tenerte Nadie más lo hará ¿Qué hago? ¿Qué hago entonces? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? We're back Desde aquí ¿No? ¿Qué puedo hacer? Ok ¿Dónde la mae? ¿Dónde ya termino De hablar con la mae? ¿Me paso de cuarto? ¿No? Creo yo Ya no me dio risa Tipo ¿Dónde termino de hablar Con la mae aquí? De una vez me paso A este cuarto de acá ¿No? Y acá me escondo Me imagino Es que en este No hay dónde más Esconderse Y donde la mae Entra acá Me voy Digo yo ¿No? ¿Qué les parece mi plan? Mae ¿Por qué se me puso? Ay Dios Se me puso en inglés ¿Cómo me salgo? Espere Espere Voy a reiniciar el juego Que se me puso en inglés Todo ¿Cómo se va a pasar? Abriendo la puerta Y pasándome ¿Cómo más? ¿Cómo más me voy a pasar? Es que no tengo otra forma No me puedo No tengo dónde más Esconderme Aquí es donde la mae Se mete primero Y prende el tele Si no Aquí no hay dónde mae Y si le doy Ah y si tengo Y si le doy las flores No no creo No creo que pueda Venga tú sabes No Chirco Me he gozado La repatómica ¿Desde cuándo la tiene? ¿Qué? El perro ¿Dónde va? El perro va tranquilo Ah Desde hoy A las 2 de la tarde A la puta ¿Qué le he instalado ya? ¿El qué? El perro ¿Escucharon al perro? ¿Qué le parece que no hay chaterino? Madre Nada más busque chaterino Literal Mató al perro El perro no está ahí Ahí se vio la mano otra vez Bueno bueno Ahí va ¿Aquí es donde entra? La madre Yo no había ido a apagar la vara esa ¿Verdad? Ah No era el horno Sí Sí había ido Al horno Sí fui Vieja loca Cuidado que le pide el mensaje El número Al Al maeste Es que yo escuché al perro como llorar Tipo para el chile Pensé que se lo había volado por un segundo ¿Qué es lo que le pide el mensaje ¿Qué es lo que le pide el mensaje ¿Qué es lo que le pide el mensaje Puerta abierta? No, no tiene nada Si se descarga los humes Es que hay que pagar una verificación toda cara Para que no tire esa alerta O sea, yo no tengo Madre, no sea tan Como que antivirus No sea así, río Hay un puta Sus antivirus hoy en día Llame el favor, dale Ya está Hijo de puta Más loca, con un cuchillo Haz por encima Hijo de puta Milagres Laura Los No, estás ahí, te he extrañado mucho ¿Qué quieres? Siempre he sido buena contigo Están de razón Tienes que irte ahora No merecemos una segunda oportunidad ¿Sabes? No merecemos una segunda oportunidad Tengo que esperar, mamá, la voy a esperar Ella está fuera de mi vista En ese momento tuve que correr por ella Pero entonces tuve que correr por ella Eso no significa que te tengo que meter un vergazo Me tengo que ir Correr por allá Yo leí por ella Tiene más sentido que correr para otro lado Pero en ese momento, ya vengo Y ya vengo leí por Gracias. 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 me imagino que tengo que largarme por el pasillo pero también decía en ese momento debí correr por ella tipo capaz me tengo que esperar no sé no tengo idea no termino de entender porque si o si me tengo que venir aquí a esconder pero no sé si tengo que salir corriendo tipo cuando la mae venga y tal acá es donde prenden el horno ¿no? y la mae saca un cuchillo de abajo también si 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 no Que ahora nada más desesperada que entre, creo. Y está revisando los mensajes del mamá pingas este. Si puedes cargar chateri no vale. Tiene que ver lo de los mensajes. A la 1 y 40 de la mañana le dijo el puto. Claro por supuesto que ya saben. Todo bien entonces. No sé si el número empezó a llover. Y todo eso a mi falta de sueño. Voy a volver a revisar las cámaras. Ve ahí está la puerta abierta. La primera cámara donde uno la ve es en esta. Creo que es por donde sube. Y para el puto perro más inútil. También le digo. Se va a dormir el hijo de puta. Y no escucha que alguien se metió a la casa. Pero no es un perro precisamente pequeño. El tipo debería como de yo qué sé. Ladrarle. Digo yo. Tiene sueño enojado. Aunque sea bulla debería ser el hijo de puta. Ya viene para acá la mano otra vez. Madre entonces qué hago. Me espero o salgo corriendo. Tipo para afuera de la casa. Para asegurarme. La puerta de atrás es la que está abierta. Sí. Qué hago. Salgo corriendo. Ok. Y la madre tiene un cuchillo. Lo agarró de la cocina. La hijo de puta vieja loca. De hecho. A la mierda. Me cagué todo. Madre no se movía el hijo de puta. No iba rápido. Pero creo que sí. Se ha agachado creo. Es increíble. Es que esas navarra. Ya no salen shooters. Qué prometen. Pecao Drea. Y pruebelo cuyón. Capaz y le gusta. ¿Qué pasa? Noa. Se pase. Tengo que correr por ella. Tengo que correr. Tengo que correr. Te voy a llamar. A mi padre. Llamó a la policía. Aunque para el momento en que llegaron. Ella ya sabía de la casa. De todos modos. Yo sabía dónde vivía ella. Y tiene en las cámaras también. Cara fue una de las primeras personas que conocí en una página de citas. Uf. Ya saben. Cuidado con las de Tinder. Ella era tres años mayor que yo. Pero me parecía guapa. Así que empezamos a salir. Sin embargo, a los dos meses de relación empezó a consumir metanfetamina Traté de buscarle ayuda, pero se volvió en mi contra Como si yo intentara cambiarla Un día me harté y tuve que romper con ella Le dije que se fuera y que no me volviera a contactar Ella estaba enfurecida Empezó a convencer a uno de los policías de que ella no tenía intención de hacer nada malo esa noche Pero evidentemente el policía no le creyó Revisaron las cámaras de seguridad y se reveló todo Desde el momento en el que entró hasta el momento en el que cogió el cuchillo de la cocina Pero lo que más me molestó fue el hecho de que nada había sido robado de la casa Resultó que en ese momento ella estaba bajo grandes efectos de drogas y alcohol Fue arrestada y sentenciada por mucho tiempo Estuvo muy pichudo esto también Queda nada más uno Sobre el tercer episodio Queda nada más el último episodio Pero no lo voy a hacer hoy Porque ya llevo nueve horas encima Y no solo eso Porque el capítulo que queda es el más largo Son unas dos horas, dos horas y media más o menos lo que dura Así que se lo hago mañana Con más tiempo Llega a las once No está loco usted Madre ya el último directo fue de doce horas Caripicha Yo yo no sé Ey yo y nueve y media No joda No joda me parece que estuvo bien Me quedé dormida Básicamente el madre escapó obviamente Por eso pudo contar la historia Entonces sí Básicamente eso El madre escapó Y sentenciaron a la madre De Carson House Estuvo bueno Estuvo bueno Si están vacilones estos joquillos Episodio 3 Desinstalar Y nada más queda este Que este sería para mañana El Iron Bark Lookout Este me lo hago mañana Seguramente Se salvó de su ex Sí No Tóxica Y drogadicta También La madre empezó a consumir metanfetamina A nada de Al poquito tiempo de iniciar la relación Están buenos Están buenos Y son cortillos Y al final de eso Hacen un juego junto De como unas 4 o 5 horas Aproximadamente Que está bastante bien Sí madre Mañana Y para terminar esta hora Seguro Y luego ya veré que hago Capaz el reche de uno O no sé si me pasa algún otro juguillo Pero ya por hoy Yo lo dejo por acá Más Yo me largo Se me cuidan Descansen Buenas noches Muchas gracias por pasarse Madre No está Es que No está Es que Madre Qué putas Sal con Andreu Madre Voy a ponerlo de navidad Luego tenemos problemas Que pasaba Navidad Vale picha Uy puta Ya ahí está Luego vemos Luego hago el despiche Con esta vara De 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 eso Que me da pereza Pero por el momento Queda hasta aquí Más Descansen Buenas noches Y nos vemos mañana Seguramente Hasta luego Español Y este dice que Quiero aproximadamente Dos horas Vámonos Pero puedo bajar un poquito La cámara Como por ahí Creo Está mejor Partida nueva Vámonos Este es de un maje Como que lo mandan A ver no sé qué Este no lo No me acuerdo Este me había visto Hola me di cuenta Esta fue la experiencia Esta fue la experiencia Más aterradora de mi vida ¿Ve? Soy Jack Nelson Tenía un pequeño trabajo Como guardabosques En el parque estatal Suena ser un vigía De incendios En uno de los bosques Más grandes del noroeste Del pacífico Kilómetros y kilómetros De un denso bosque Gestionado por El servicio forestal Tenía un salario Que me permitía Llegar a fin de mes Pero no me permití No me podía permitir Lujos como restaurantes Buena ropa Etcétera Mi mayor logro Hasta ahora Fue poder comprarme Una casa robante Con mucha ayuda Monetaria de mi padre En esa casa robante Era lo único Que sentía Como un hogar Hasta este momento Como un hogar En ese momento Esa vez me transfirieron De un puesto a otro Por circunstancias oficiales No era un problema Para mí Ya que vivía En una casa robante Y me gustaba viajar Me despedí Me despedí un poco Y me fui a la nueva ubicación Era un viaje De dos horas Muy guste De la camioneta Ay Dios Espera Va a parquearme Espera Hola ¿Cómo estás? A ver Felicitaciones Por la transferencia ¿Te sientes listo Para el cambio? Solo te contacto Para contarte Que fuiste asignado A la torre 11 Bienvenido a Borgo Soy Mitch A Borgo ¿Verdad? A Bordo Soy Mitch Por cierto De Ironback Gracias George me contó Mucho sobre ti Espero conocerte pronto Acabo de conseguir Mi identificación Hoy Tu turno comienza El día 12 Suena bien En esta área Y algo ¿Algo que necesites Saber? Tengo tus papeles Solo atrás De tu identificación George Me ha contado Que el trabajo No es nada nuevo Para ti ¿Puedo hacerte Solo una pregunta? Sí ¿Por qué escogiste Este trabajo De primeras? No sé cómo Contestar a eso Solo disfruto De la emoción O la falta De ella Supongo Lo siento Simplemente Le hago esa pregunta A todos los que Entran a esta área De trabajo Las personas Entran Las personas Entran Para distraerse O descubrirse A sí mismos Solo para que Luego se vayan Sin avisar Supongo que Están en su mejor Supongo que Estarán mejor En un cubículo Para ser honesto Contigo Entré a Ironhouse El año pasado Sin saber Qué esperar Pero me he vuelto Más solitario Personalmente No puedo Con la vida De ciudad Aquí es donde Pertenezco Y estoy seguro Que me adaptaré Muy bien A Ironback Bien Espero que te vayan Mejor que La última chica ¿Dónde puedo Estacionar la camioneta? Así que Llegarás un viernes Simplemente Estaciona la camioneta Detrás En el estacionamiento De la grava Cerca de la puerta D Y después de Ir Después de allí Irás a pie Toma el camino De Gold Creek Desde allí Tomará un par de horas Hasta que llegues A tu torre De acuerdo Gracias Probablemente Vas a Billy En la puerta Solo muestra De tu idea Este nuevo Gerente regional Es un imbécil Sinceramente A veces Pienso Que me gustaría Tener un trabajo Como tu Despertando en la naturaleza Lejos de la gente Y cobrar solo Por ver el pasar El viento Desear que mi trabajo Fuera así de fácil Que la verdad Tuve suficiente De este trabajo Seguramente te acompaña La próxima temporada Como dije Siempre eres bienvenido Aquí Avísame Si necesitas Que hable con Josh Definitivamente Es el momento Para un cambio Hablando de cambiar Jack Nelson Ironbark Mira Identificación Ironbark Me están asignando Ironbark El próximo mes La siguiente Después de Roseburg Si Escuché que tienes Cabañas de empleados Más grandes Y menos Campistas Llámame Con papá Te llamaré Luego Como se ve Sigo en camino La camioneta Quiso pinchar Una llanta Hoy De todos los días No es tarde Si es que No me muero De hambre Antes de llegar Estaré Ya pasó Este Roseburg No ¿Por qué? Ok Así cuando empezó Drea Literal Recién Lo acabo de empezar Estoy bien Por dichalo Gracias por preguntar Lo vi Me da Vives De Mac Miller Si tiene canción Si Si está parecido Al Mac He vivido Una vida Muy solitaria Drea Recién Recién Empieza Me perdi Drea Literal Se perdió Cinco minutos De que puse a grabar Hasta ahorita Cinco minutos Se perdió Básicamente Es un guardabosques Y lo transfirieron A esta nueva zona No se perdió Nada Siempre me ha encantado De leer el libro Ser roida de naturaleza Medio felicidad Se ahoga todo Olores En el bosque Me sentí como Estar en casa Frena No frena Hue puta Le costó Recuerdo Recuerdo que hay un restaurante Pasando por Rosberg Tienen las mejores hamburguesas De la ciudad Tienes que probarlas Realmente podría tener Una buena comida Antes de comenzar el trabajo Gracias Ok Ok Vámonos Que raro Los cables de luz Dos días Tienes que iré a su No se perdió Ser ¿Vale? No se es 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 Ay dios, madre, lo choco Uff, cubeputa, madre, no lo choque de milagro Cubeputa, se ahoga todo, madre Pero parquea horriblemente mal, madre Ah, mira, uno puede disparar por aquí Eurotrug simulator Madre, que ganas de tener una maniobra Para jugar al Eurotrug, madre Para hacernos, madre Una emisora de radio como la de ahorita Oh, no, ahí si podríamos poner Emisoras de radio reales también, si fuera el caso Madre, hacer un recorrido eso De 5 horas nada más Qué pichuda la estética de estos juegos Y el audio, el audio está súper bien hecho Olvida lo que dice del audio Qué tal esa hamburguesa Este pequeño trozo de cielo Este sitio es básicamente mi lugar de fin de semana ¿Eres nuevo por aquí? Solo estoy de paso Tengo un buen viaje Ah, bueno, gracias Está rica la hamburguesa al parecer Madre, ¿cómo será entrar no a estos lugares? Madre, tiene que ser rarísimo Ah, pero tipo los de Estados Unidos Ni esta mierda de Johnny Rock Me refiero a tipo Así que están literal en medio De la puta nada Nada más una tienda de estas Bienvenido a Twin River Diner ¿Cómo estás hoy? Estoy bien, ¿y tú? Siéntete libre de tomar cualquier asiento Que quieras y estaré contigo Gracias Perdón, como que no le gustó a la madre Que hiciera eso ¿Qué tal está la comida? El solo me miró fijamente Por favor, déjame solo Joder puta Con los ojos cerrados ¿Qué putas cómo haces? Pareces un poco perdido Solo estoy de paso ¿Hacia dónde te diriges? Comenzando mi nuevo empleo En el parque estatal cercano Eso está perfecto No sé de qué van a existir En esos trabajos ¿Qué haces? Trabajo en finanzas Soy analista financiero Para una gran compañía del centro Suena interesante Es un reto Pero lo disfruto Me mantiene ocupado Eso seguro No creo que pueda llevar a cabo Un trabajo como ese Eso es sorprendente Sí, eso creo Puedo ser Puedo ser como una montaña rusa A veces Pero no odio lo que hago Entendido Es todo raro Como me voy a olvidar Un día largo Conduciendo ¿Hacia dónde te diriges? Me dirijo al norte A ser un envío Y tú Soy empleado del parque estatal Así que es de verdad Así que es verdad ¿Qué dijeron sobre lo que ¿Qué dijeron sobre lo que les pasó A esos niños el otro día? ¿Qué? Me tengo que ir ¿Qué le pasó a cuáles niños? Hijo de puta Hola, Sophie Ah, y siempre tienen gente Los diners estos Sí, sí En medio de una puta nada Y van siempre las mismas Cuatro personas Mae, pero todo lo estás tirando afuera Los derrameques Y qué Mae, todo cayó afuera Mae, pero pare Pare, pare Ay, pare Ay, pare Ay, pare Ay, Dios Man Oh Oh ¿Qué fue lo que vió, Hancock? Mira los cafés Madre Hijo de puta Qué asco Se lo cofa a la isla ¿A cuál isla? Voy a sentarme Madre Qué sé yo Aquí Un amigo intentando ligarse a mi güey A un amigo Bueno, ya se dio cuenta que amigo no es Buenas noches, soy bárbaro ¿Estás listo para pedir? Sí ¿Qué le gustaría ordenar hoy? Hamburguesa de queso con papas fritas Sándwich de pollo grillado con arroz de cebolla Sándwich de albóndigas con nuggets de pollo Hamburguesa, man Nuestra hamburguesa es la mejor del oeste ¿Le gustaría algo de ver? ¿Una Coca-Cola grande? Sí, una Coca-Cola, ¿por qué no? Perfecto, ¿algo más? Eso sería todo Al traer la comida tan pronto como este lista Solo dígame si necesita algo más Sí, suena bien Se lo agradezco Una foto de otro amigo que está con mi ex O sea, técnicamente está agarrando las sobras El man no le dijo nada a usted Al respecto de esa vara ¿Y qué anda con su ex? ¿Sobes hablando de este último al menos? ¿De compa compa? ¿O de simplemente un man X ahí Con el que a veces habla o lo que sea? A la puta, ¿ya tan rápido? ¿Qué chueve el gamadino? Usted ya sabe lo que hay que hacer Pensé que pasaría mucho tiempo Antes de volver a comer una comida como esta De los cercanos le habla a mi güila Y otro compa de los cercanos está con mi ex ¿Qué fue lo que dijo el man que le habló a su güila? ¿La salsa se nos va a comer por aparte? Ah, no ¿Entonces terminaste yendo? ¿Cómo estuvo? Aquí estoy Sigo comiendo Esto está muy bueno Dino, ya terminé de comer ¿Has disfrutado de la comida? Ah, sí, estaba muy buena ¿Desea algo más o le traigo la cuenta? La cuenta, por favor Perfecto, ahora vuelvo Ok Te lo dije Esta comida me recuerda Debería siempre haberme una receta de cacerola De la que estabas hablando Puede que tenga la oportunidad de sumergirme En el arte de la cocina Nuevo mirador Aquí está la cuenta Son 6 dólares 50% de propina Ve a ver, porque es Estados Unidos Pago los 6 dólares Y 15% de propina Pero 50% de propina Nos va a pagar su puta madre Espero que disfrutes el resto del viaje Gracias Ok Sígueme a la casa Te lo envío en un rato Ay no puta No me quiere sentar Pago caño Su madre hijo de puta Va a pagar usted Este 50% de propina Se la estaba ligando Literal poniabora Sale al mall Solamente no le diga Ángelo Ojalá patinar Ojalá comer helado Y todos los usuarios Y ahora sí Pues ya están guapas Y conmigo Qué asco de malparido Dino Usted sabe lo que toca Más de tipo Ya olvídese Déjale de hablar Ese malparido Ahí se ve la misma vara Suave, suave, suave Me dijo un montón de mierda Que antes no me he dicho Es el pequeño trozo de cielo ¿Eres nuevo por aquí? Soy un nuevo empleado Debes haber huido De las noticias ¿Verdad? ¿Cuáles noticias? Hace unas pocas semanas Tres niños desaparecieron En el parque Ha salido en todas las noticias ¿Qué les ha pasado? Nadie lo sabe El informe oficial Dice que se perdieron Pero mucha gente Que pasa aquí Cree que pasó otra cosa ¿Algo más? Hay un rumor dando Hay un rumor dando vuelta De una criatura De que una criatura Los atrapó Joder puta ¿Una criatura? Sí, tú sabes Como Pie Grande O el Chupacabras La gente dice Que hay algo como eso Viviendo en este bosque ¿Y tú te lo crees? Muchos senderistas Y campistas Se pierden en ese bosque Algunos de ellos Vuelven con historias Que no creerías Algunos de ellos Jamás regresan Y tan tranquilos Que se queda comiendo Una hamburguesa Que es lo peor de todo Antier jugamos bola Madre Y no hay que seguirle Hace cuánto yo Haciendo eso El madre Saben pero que lo bloqueen Que los dos Lo bloqueen Hace seis putos meses ¿Qué le había preguntado? ¿Sabes? Pero sabes Esto lleva dos meses Y si Willa No le había dicho nada Tipo hasta ahorita Se ha sido cuenta Ay Dios ¿Qué puto? Qué pichudo erotrug, madre Porque el madre lo hacía de vez en cuando Entonces mi güey le decía que parara Y ya hoy me dijo que se sentía incómodo Madre, dígale que lo bloquee Aquí madre, usted y ella Los dos bloquean a ese hijo de puta Y ya está Y fin del asunto, madre, no vale ni siquiera la pena Ponerle algo al madre ni nada Tipo nada más bloqueándolo todo así Listo Quiero incluir la ubicación del parque Incluir Pero no quiero a nadie Buscando los errores que viven en esos bosques Ah, eso es del madre Contando la historia Era aquí Puta, suave Suave, 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 suave Me pasé de verga Con una ensa así media coqueta Tipo, madre, aquí Man, es que tipo ¿Cómo lo puedo explicar? Da igual desde cuando conozca a alguien Eso no No dice nada Ay, Dios mío Conduce mi casa en Rolanta por el camino peatonal Sí, ya veo Me quedo pegada a la bichilla Ah, sabes Aquí no la puedo manejar o cómo Tipo, si las tengo que sacar de aquí Está jodido el asunto Madre, pero salió del piso Salió del piso Hijo de puta Hijo de puta Como no pare Le vas a trabar No, no vale la pena poner esa vara Qué hijo de puta Es esto Reguero de cagados Santo cielo Me asustaste Pensaba que eras uno de ellos ¿Uno de quiénes? Que Dios se apiade De cualquier manera ¿Puedo ver tu permiso, por favor? No, no soy un campista Se ve el recién transferido A la torre de vigía Es correcto No sabe que estábamos Contratando esta temporada Espera Déjame verificarlo Ok Que Dios se apiade Dice el hijo de puta Y no me dice nada más Ok, colega Estás listo para ir Estás asesinado A la torre de vigía A once Me disculpo por la confusión Tenía la impresión De que la torre Quedaría sin personal Por la temporada Pero aquí están las llaves Ok Deja que abra la valla Por ti Ok Bueno El maes de la pera El maes no ocupa abrir la puerta Dado que llegaste tarde Puede que necesites también Puede que necesites Puede que también necesites esta linterna Para una larga caminata hasta tu mirador Gracias Ten cuidado Toma esto Toma linterna Péguenle un que caso Si pudiera Bienvenido a Ironbar Colega Bueno Dicen que han optimizado el software De informes Han mejorado el sistema De comunicaciones Y algunos parches De seguridad Muy necesarios Si es necesario Puedes contactar a la torre 12 Durante tu trabajo Un sujeto bastante agradable El ser a tu contacto más cercano En caso de alguna emergencia Gracias Billy Ok Ay Dios Ey Solo un consejo No te alejes No te alejes media milla O más Media milla o más Al norte de tu torre Porque Bosques peligrosos en esa dirección Amigo Linces rojos y osos Asunto desagradable De acuerdo Ok Ay Hijo de puta Pensé que intentaba Suscarme Pero parecía Realmente serio Y aquí era pata Desde aquí Dejé mi bolso En la casa robante No Espere Se me ha olvidado Es que que mierda No puedo llevarme el carro Por ahí Listo Ya que si Vámonos Tienes el carro Inmetido En medio de todo En medio de la vara De peatones Según dijo Esta vara 11 y 30 pm Fue una caminata larga Y ya empezaba a hacer frío Torre 11 Frecuencia 155.92500 Es piche de frecuencia Man que horrible Trabajar en un lugar así Tipo tan Alejado De absolutamente Todo Y literal Trabajan Esta gente Cuanto trabaja Tipo Literal 24-7 Que no creo Que estén Viniendo y yendo De aquí Cada día Digamos Tipo Un mago Como este No sé Y me van a estar aquí Solo durante largas semanas No es hora cualquiera Siempre he tenido afición Por el aire libre Tipo Y esta vara Tiene que estar Muy bien pagado Porque madre Literal Le pagan la disponibilidad De 24 horas al día De que pase algo Y esto ¿Para qué lo quiero? Tipo Tipo No sé Qué cosa más horrible Trabajar en estas varas Subir las escaleras Hasta la cima De la torre Vea Esa es la de la torre 12 ¿No? Que me dijeron Una vez en la cima De la torre Trabajo Es buscar incendios O cualquier cosa Fuera de lo común La cabina Se llenó El aroma de madera Dándome una sensación De comodidad Por eso Está en mi nueva casa Por los próximos meses Nada Es que son meses Que pasa aquí Osborne Fire Finder Es como una brújula Grande Del tamaño De una pizza Olvida Encender el generador Primero Estamos para detectar El fuego En el mapa Bueno Y esa es otra Con generadores No joda Tipo No me toque Las pelotas Tengo que estar Con un generador Y si se queda Sin gasolina Mamo Hay otro generador Por allá Creo Y si tienen Una puertilla Nada más De madera Toda de honda Oye Puta Vale Que hayan mejorado El sistema de informes Hemos dado La clave Estática Nada más Sin señal También Es que Vale Y ni siquiera le respondió Ni siquiera le respondió Que ahí lo hago Tiene que ser El informe Para esta noche Tiene que ser el informe Para esta noche No me la dijeron ¿No? Uno, dos, tres Check Check Ironbark Rules Flyer ¿Dónde está eso? Ah Ironbark Ironbark Conses Ok Acaba de salir un reel De esta canción fea Que dice Que Que quien diría De ser un amor Por telepatía Y no sé Quena cae Fondo Stephen Hawking Madre Que asco Porque chismoso Sofi Literal Es mi trabajo Meterme en esta computadora O no sé De qué habla Leic.exe Hola Soy Ismael Y tu existencia virtual De confianza Estoy aquí Para ayudarte A sacar el máximo Rendimiento A tu ordenador Clic Aquí Clic Clic Aquí tienes Un dato aleatorio La selva amazónica Produce el 20% de oxígeno Del mundo A menudo Se le llama Los supermones De la tierra Por su papel Crucial En la generación Del oxígeno Que respiramos Aquí tienes Otro dato aleatorio La Antártida Es el continente Más ventoso De la tierra Algunas áreas Costeras Experimentando Vientos Que alcanzan Velocidades De hasta 200 horas Por milla 200 millas Por hora Perdón 200 millas Por hora Horas por milla No tiene sentido La selva Amazónica Produce Ah bueno Este es el mapa De senderos Del parque Estatal Iron Park Si estás Planeando Una excursión Con asistencia Profesional Simplemente O simplemente Quieres explorar La belleza Del parque De la comunidad De tu pantalla Estoy aquí Para ayudarte Que montón De mierda Bienvenido Al avanzado Software De informe Aló A mí no me han dicho El nombre No Soy Jack Supongo Conor Conor Hawkins No me jodas Que le ponen ese apellido Estaba admirando Ahora estoy buscando un cambio Estoy realmente cansado No Que prenda el qué Están en la isla Que prenda el qué Que prenda el qué Que prenda el qué Temperatura ¿Cómo se...? Uy madre No sé cuál es ¿Dónde va la temperatura? ¿Cuál luz? Ah La estufa de leña Ok ¿Dónde mierda Saco la madera? Tengo que ir A recogerte afuera ¿No? Me imagino Me voy a abrir La linterna ¿No? Tipo Me imagino Que no ocupo Mucha Mucha madera Tampoco Ah ¿No? Tiene que Ah Huevo tiene que estar Aquí dentro Por aquí afuera Que se yo Uy mira Que no puedo abrir Esto también El ambiente Que me prenda la verga Madre Jervi Porque puta Eso es tan vulgar Madre ¿Dónde mierda? Una ireña No hay aireña No hay aireña Perdí sobre esa llena Si es lo que hizo Harley Marley ¿Qué? Marley Ok Entonces sí Tengo que ir abajo Ahora Sí tengo que ir afuera Me viene aquí Que vamos a seguir Leña Igual aquí Si me dejaba agarrar Las cerillas Y horas así Para ahora Esta Ahorita te asaltan Di que se le va a hacer Por cabrón Jervi No se tan Hijo de puta Usted Mal parido No era la intención Necesitaba gasolina Ay Seas tan Carepicha La mitad Calle afuera No En eso estoy Es algo No Déjame ponerme en ello Ok Ok Si o si Hay que hacer reporte Siempre ¿De dónde De dónde mierda Jack Jack era mi nombre ¿No? Esto estaba en identificación ¿No? Sí Jack Nelson Ok Vale No sé dónde sacar Todas esas mierdas Que me pide Una bruna Del tamaño De una gran pizza No sé ¿Qué me dice? ¿De dónde saco La temperatura La cerilla Es ahí Todavía Ah Vea Esto es para el viento ¿No? 19 19 19 19 19 Ok 19 Ok 19 19 La temperatura ¿Algún termómetro o una mierda así tiene que ver por acá entonces también? ¡Qué hambre! Pídase algo fría. Ya, pero fría no me sirve. El lado de la pizarra. ¡Mira la mierda! 44 Fahrenheit. De esto cero. Jack. Perfecto. ¿Me recibes? Sí. Ok. Buenas noches, Connor. Hablamos mañana. ¿Me puedo ir a dormir? Hace poco comí Magdi. ¿Cómo otra vez? ¿O se cagan? 3.26 AM. Más de siempre esas tipo de puta hora. Ilegible. Un intelegible. Ya esta era de plata. Ya sale caro. Si no va casi un sandwich o algo. Una soja con... soja con mortadela y pa'lante. Empezamos bien. Connor. Tenía que ir al baño. Más de verdad. Justo ahora tenes que ir al baño. Un soja con mortadela. ¿De dónde mierda deja la linterna yo? Saban que… John. Ya, ¿Connor ve por el surco? No, no, es que estaban... ¿Cómo se llama? Estaban buscando a mi gato, pero oye, véanlo dónde está. No, eh, ¿qué pinta ahí? No aparecías, mi mamá, tipo, no lo podía encontrar y dije, qué puta, aquí bien echado. Orino en la pila, madre, es que al chile. Y no está... No veo la linterna, güey. A ver, está aquí, perfecto, vámonos. Madre, ¿de aquí arriba? Tipo, madre, no, al chile y no abajo. En mi primera noche estar fuera de mi caballa me dio una sensación extraña. 14 rojos tengo. Madre, y con eso me puede pagar una parte de lo que me debe. No puedo ir abajo. Ah, espacios. Desde aquí arriba se lo di. 140 colones eran maravillas. Madre, ni usted se lo cree eso, ¿verdad? Hágame el favor y me paga, hijo de puta. Imagínense estar, madre, tan tranquilo y ver esa vara. Qué leo, 15. Le mamalo de orinar, literal, en todos, en todos, en algunos lo hace. Noche 2, ¿qué es esto? Faina en estas redes, güey. Vea usted, madre, que... Quien pudiera, güey. ¿Cómo será bretear de esta vara, madre? El chile tiene que ser loquísimo. O, le la seguimos, madre. Ni siquiera va bien, ¿qué es? Ala, es el de Link. Bueno, y literal, es que son meses más de sin contacto de nadie, prácticamente. Buye el juego. Ahora, ya no me dejaba quitar las... Las varas estas. Nos tiré de la torre, madre, porque se me cambió el nombre, de repente. El nombre. Ahora están los subtítulos. Uy, madre, ¿qué es este? ¿Qué le pasó al Fof? Cuidado. Entendido, Connor. Disculpa. Salí, déjame echar un vistazo. Al norte. May, ¿qué es este Fof? May, se me despichó el juego. Bueno, pues no puedo ver la brújula. Ahora, 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 ya. Ya está arreglado. Al norte. Ah, bueno, está allá. Sí. Sí. Tiro. De acuerdo, me dirijo al norte, te informaré al respecto. Que me lleve el aerosol contra osos, donde mierda esta? Uy mira unos binoculares tambien Que pichudo wey Como el D y Z Como el D y Z Vino y todo Que es el aerosol contra osos No vaya, tengo que ir Por que me esta dando hambre No comí hace como dos horas Dos combos de mcdonalds juntos Por que siento hambre Por allá la choza esta chiva Toda la choza es una cabaña Bueno cabaña, una torre vigilancia Estoy 37 pm Mais yo no me traje linterna Seguí el rastro que me lleva el humo No camping desde ahi Que huevos acampar solo eh Ya me llego una Ya me llego una Ya que estas bien? Espero que todas se resunden cuando te veas esto Estan asignando, no creo que Estan asignando No creo que mi sector tenga muy buena cobertura Una cobertura muy buena Ah, mira son unas fotos estas Jajaja La foto con las capturas Lo hice desde mi torre Gracias por la receta, puede que la pruebe esta noche Ah, la Masi le paso la receta, mira ¿Quién anda ahi? ¿Quién anda ahi? ¿Hay alguien ahi? ¿Quién? Tal vez mas allá de este sitio fue cerrado Tuve que apagarlo ¿Como? Mis manos estaban llenas Tienes que conseguir agua No vi nada No, yo tampoco Tipo no se vio nada Pero había un madre silbando Si, si, si Estaba silbando Un madre Puta madre Que hay para interactuar y Puta me cague con las hojas esto Alguien Ya no me dejas hacer nada aqui ¿Que hago? Uy puta el humo Weon Si Puede suponer que me tengo que devolver ¿no? Se escucharon pasos ahí, si Si Mientras regresaba caminando a mi torre a través de la oscuridad No pude quitarme la sensación de que algo estaba terriblemente mal Mi mente no podía evitar pensar en lo que había, en lo que podría haber sucedido No, 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 no Que puto miedo Que huevos trabajar en algo así Que ya la noche anterior vimos un madre literal a nada madre, un madre cerquísima como una luz Cierto hasta picha Un poco más loco, madre, tener todas las ventanas abiertas Un poco más loco, madre, tener todas las ventanas abiertas A la hora cerca del campamento Nunca aprenden, ¿a que te refieres? Si canso Estaba sucediendo mucho Esta es la tercera vez de este mes solo ¿Algo más que te notas en esos bosques? Mencionar el grito Un grito, debe haber sido una de esas rocas rojas Ha sido un grito masculino Ha sido un grito masculino No sé de lo que estás hablando, viejo Pero he oído de los rangers que muchos campos han estado viajando en esa zona Han perdido niños en esa zona Han perdido niños en esa zona Hace un mes Estaban piscinando con sus familias Estaban deslizados Estaban deslizados Y... Estaban deslizados No hay traces de ellos ¿Qué tiene que ver eso con los campistas? ¿Qué les sucedió a esos niños? No sé ¿Elos padres dijo que algún ruido les llevó a la carretera? Es increíble Un silbido Las personas han empezado a propagar rumores de que la zona puede ser deslizada por algunas entidades Es locos, sé Estabas pensabas que estos rumores se asustarían a la gente Pero, aparentemente, ha sido la oposidad A veces... Solo esperaba que fueran verdad Bueno Al menos ahora sabes por qué Mitch ha estado en la Tierra 11 Es increíble ¿Vale? Espero que no creas en esas rumores ¿No? ¿No? Bien En todos modos Gracias por estar vigilante Tengo que contactar a las autoridades para que puedan cuidar de esta comocidad la primera vez en la mañana No podemos tolerar estos rumores Si los encontrarán Yo personalmente aseguraré de que nunca se han cambiado en esta cesta ¿No? ¿No? Ya me ha actualizado Camblifera Ok Que puta Un día no me sirvió el SIMP Tuve que pagar la cancha de la mejenga en efectivo Y ahora tengo la plata de efectivo en la tarjeta y me dan ganas de gastarla así Comprando comida dice Tengo que hacer el informe antes de ir a dormir Esos no llegaron Estoy muy envidiosa de esa vista, por cierto, mira lo que me encontré en casa Oh, maldita Mamá hizo la misma receta de cacerola hoy Ñam, Ñam Pero esa foto hace que mi estómago cruña De hecho permíteme intentar esa receta ahora Ah, la gran puta me va a hacer Me va a tocar hacer esta hora a mí Pizza, pasta, bake, ingredientes Ocupo pasta ¿Cómo? ¿Cómo la empiezo a hacer? Tipo si me intento ir a dormir, a ver qué me dicen Tiene tanta hambre que no puedo irme sin comer a la cama Irme a la cama sin comer antes A ver Ah, la he hecho aquí Pasta Salsa marinara Cómo no sé cuál es esa salsa ¿Dónde? Tipo uno diría que la tiene en la cocina, ¿no? Te voy a hacer un chifrío Peperoni, mozzarella y tomates ¿Y dónde mierda tiene todo eso, güey? ¿Soy yo el que está ciego? Madre, no me deja tocar nada, tipo 47,3 es la temperatura Eso es lo que hago ahorita el informe Luego de comer Me pongo a hacer esa vara ¿Qué? 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 Tengo que salir Tengo que salir A ver, me deja ir afuera Ah, mira aquí había un baño La puerta está abierta ¿Cuál puerta si la acabas de abrir, güey? ¿Es el vio? No Tengo que ir hacia el silbido, ¿verdad? Y nada más me dice, tipo, ¿qué hago? Tenía la sensación de que algo faltaba Ya sé que algo falta Juego estupido Pero no encuentro De tipo No, no tengo La vara esa que ocupo Estática nada más Aquí puedo hacer algo Mira, puedo poner el comando Escribe help en la lista de comandos A ver Bueno, no tengo nada que hacer A ver si me dice Mira Y estamos de vuelta ¿Cómo te sientes de ser una planta? ¿Tienes... Muestra tus ojos? Fascinante ¿Qué haces para vivir? Uh-huh Buena entrevista Sí ¿Cómo funciona eso? ¡Wow! Todo el mundo ha preguntado ¿Cómo es el maravilloso con la esposa? Señor Señor Señor, no hay necesidad de esa lengua Señor, calma ¿Qué acabas de decir? No hay nadie que me habla como eso en mi programa ¿Qué acabas de decir? No hay nadie que me habla Si, por favor No hay nadie que me habla No hay nadie que me habla El volumen. Me encanta mi esposa. En todos modos, un poco de agua ahí. A la esposa. Tienes que cambiar las paredes. ¡Ups! Esa es la mala pared. Esa es mi hielo. Voy a salvarlo para luego. ¡Ah! Ahí está. El pared de pared. Este pared es realmente genial para pintar en esos detalles. Creo que pondré un pequeño árbol aquí. Este es donde escondí los cuerpos. ¿Sabes qué sería bueno aquí? Un buen cabina feliz. Ahí está. Me recuerda de cuando tenía un asunto con mi esposa. Con un círculo. ¡Encantado de mí! ¡Es una ardilla! ¡Es una ardilla! ¡Es una ardilla! ¡Jajaja! ¡No, que chupicha! Lo hicieron echado de la cara. ¡Chauza con Rainbow O.S. Ya me lo he visto. ¡Ya sé, mae! ¡Cállate! ¡Mae! ¡Mae! ¿Y de dónde saco las varas estas? ¡Mae! ¡Mae! ¿Y de dónde saco las varas estas? No tengo las varas para cocinar Tengo que seguir el silbido, ¿verdad? Pues no me dejes interactuar con absolutamente nada Más Vean, no, aquí no se permiten videojuegos en el sistema En la refri No jodas que esto es una refri La puta madre, weón No jodas, yo me sabía que era como una mesilla, weón A ver, ¿qué más hay? Salsa marinara, peperón y mozarella y tomates Salsa marinara Tomates Esto no Esto no Pepperoni Marinara, peperoni, pasta, mozarella y tomates Ok ¿Qué me falta? Ya puse la pasta Marinara, peperoni, mozarella Ah, mozarella Creo que en mozarella no lo puse Mozarella Mozarella Si no, en mozarella no lo había puesto Ok Por 420 grados ¿Eso yo lo puedo controlar o no? Por 35 a 40 minutos Suena No, no, y si ya te hice Pero el tiempo pasa Tipo Ah Si Voy, voy, voy ¿Qué pasa? Ok, yo me he entrado Ese es el deber que elegí Se va a apuntar a hacer Ok 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 Gracias Ok Buenas noches Ok Y voy a hacer La vara esta 47,3 18 No Ok 18 No 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 ¿Quieres ver algo? ¿Cómo no hubiera algo? ¿Cómo no hubiera algo? ¿Puedo ver algo? Perfecto ¿Puedo ver algo? ¿Puedo ver algo? O sea, todo chido, yo dormiría ahí Madre, yo no sé si me animo Ah, era un sabor Yo no sé si me animaría a dormir aquí Recuerdo el olor del queso fresco y chisporroteante Madre, literal palabra que soltaría ayer vi un día cualquiera Ay, que quede, me siento aquí a comer Me usaba a comer en la cama, ok No, no, eso no, en la cama Esas palabras las usaban antes Ese es el típico momento donde alguien abre la puerta Madre Puta, se va a mandar la lasaña entera Ya estaba satisfecho, ok Encima de todo Hombre, ya no puedo volver a meter todas las mierdas ahí Allá afuera se queden Vamos a dormir Me hace que encender la stufa de legna Ay, no hay legna, madre Madre, yo no quiero ir afuera, madre Yo no quiero ir afuera, madre Esa es la típica Esa es la típica Es el virus No se ve nada más. Por la primera noche nada más nos vemos un maestro. Cagado como corre. ¿Para qué voy a ir lento? Usted iría lento, hijueputa. En una situación así, hágame el favor. Los miedos son del mismo color de la gasolina. Este hijueputa debería preocuparse. A ver, mira. Siempre cerro a los tableros. Ay, qué huev... Es que no podría ser hasta ahora ya. A cada rato parece que va a haber algo o alguien, huev... Qué cosa más incómoda tiene que ser trabajar de esto, man. 2.27 AM. Me desperté por una sensación... Que hizo que me hizo hacer, huev... ¿Esto es alguien? No me levanto ni a putas, no hay. Una madre, parece la... La cucaracha... La cucaracha que salen hombres de negro, no hay. Altaño... Más... No hay nada más. Sip, no hay nada más, no hay nada más. No sé, no sé cómo reaccionaría Me puto cago vivo, va Tengo que hacer algo antes de poder esconderme Ahí está una puerta Son pasos, luego se escucha En el presentimiento que hay algo afuera Más de cómo vas a salir, ¿dónde está la linterna? No sabe qué hacer con eso en ese momento Lo único que pensé fue en contactar con Connor Bueno, despierta directamente Necesito hablarte, es urgente ¿Hay algo fuera de mi puerta? Mencionar el tráneo No creo que esto sean chicos jugando Eso es en serio, no lo entiendes Lo que dijo Connor no tenía ningún sentido mal, yo me cago Tipo, madre Es que no Me cago Me cago Pero madre Es que me da algo, me da un paro ahí seguro Imagínense trabajar de esto Abrir la puta puerta Y que haya un cráneo, huevón Un cráneo de estos como con cuernos y todo Tipo, el cráneo de yerbi me dejan ahí Tipo, me cago El día siguiente me desperté sin estar seguro De que si la noche anterior Era real un solo sueño O solo un sueño, perdón Connor intentó razonarlo como una broma inofensiva De algunos niños Pero hay algo en esa noche que simplemente Se sintió más oscuro Hay algo extraño sucediendo en esos bosques El mercado libre De a putas gratis Naco Ay, cállese 8 y 34 pm Madre, pero el hijo de puta Este duerme 24 horas, huevón Hubo la mayor parte de mi día Hace mantenimiento dentro y alrededor de la torre Madre, no quiere limpiarse esas varas Tu ves cayendo la tensidad de los árboles Mi paranoia por estos bosques Creció desde lo de anoche Creo que mantuvo muy alerta para continuar Ah, mantener para limpiar No estaba leyendo Uy Su puta madre va a ir Su puta madre Me va a tocar ir Verdad Estaba para allá Lo tiré a la torre Madre, yo no lo quería tirar Si hubiera sido humano Pero es rarísimo Madre, es que La cosa más horrible Voy a dejar toda esta vara cerrada de una vez más Para que no me toque hacerlo después ¿Hola? ¿Quién está ahí? Necesito ayuda Por favor, alguien responde ¿Hola? ¿Quién escucha? Me escucha? Bueno, gracias a Dios Estoy perdido Y estoy perdido Y estoy realmente Empezando a que empiezo ¿Qué está pasando? No sé ni dónde empezar Empecé a explorar la zona Y perdíjame un tiempo Ok, ¿Cuál es su ubicación actual? Estoy en el medio de las nubes En este tránsito Cerro de árboles Todo se ve diferente A noche Pensé, que Llegar un parque de flair Debería tener atención Pero no hay nadie No hay nadie Lo que hice fue Llegar los árboles Y hacer que todo se ve más Es más peligroso Solo quiero encontrar Un camino de aquí Ok, ¿Hacia qué dirección Están mirando ahora mismo? Estoy caminando hacia el oeste Ahora mismo Porque recuerdo Caminando al oeste Cuando vine aquí Entonces yo tendría que ir Hacia el oeste O hacia el este Hacia el este Sería, ¿No? Para toparlo Creo que ese es algún punto De referencia Recuerdo pasar Un pequeño tránsito Antes Tengo que ir al mismo lugar ¿No? Donde se escuchó el grito Oh, gracias a Dios ¿Qué ves? Déjame ver el mapa Y volver a ti ¿Dónde? El maestro se supone que está como por aquí Ah, espérese, sé que está desesperado Pero espérese que ni siquiera sé dónde está Yo me imagino que el camino izquierdo, ¿no? Entiendo que el maestro está aquí Es la única intersección que veo Bueno, es que también puede estar por alguno de estos, ¿no? Yo entiendo que el maestro está aquí Porque yo creo que vi un pequeño arroyo Entiendo que es este El maestro siguió aquí o no sé dónde No sé dónde más Yo le voy a decir que agarro el camino izquierdo Toma el izquierdo ¿Puedes ayudarme? ¡Ah! ¡Lo sabía! Pensaba que se veía familiar No podría haber confiado a mí con esta decisión Gracias por ayudarme a través de esto Sobre que puedas volver al comienzo del sendero de forma segura ¿A qué te refieres? No soy yo Ese no soy yo No coma mierda No pichamama No coma mierda Santo Señor, ¿qué te hizo tardar tanto tiempo allí? He estado golpeando la puerta por horas Me han pedido que veas si estabas bien Estabas siendo un senderista perdido A esta hora Que Dios sea piadoso Da igual Tengo tu suministro de torre aquí Solo lo usualmente esencial Maestima Llegó a las 8 de la noche a dejarme esto No juegas bien Aquí tienes Aquí tienes Siento que voy a desmayarme Si sigo sosteniendo esto un segundo más Ok ¿Qué estuviste haciendo anoche? ¿Qué quieres decir? Al norte ¿Por qué estabas allí? Yo no andaría por ahí, colega Me han pedido investigar el humo de una fogata Oh, que Dios sea piada Allá arriba hay cosas horribles, colega Dincis rojos y osos Ve con cuidado, colega Estos bosques no son normales Y hay cosas por ahí A las que les encantaría tener un pedazo de ti Sin mencionar que estarías bastante lejos Como para recibir ayuda si algo sucediera He tenido suficiente para mantenerme ocupado aquí Totalmente Es un trabajo ocupado He estado oyendo que has estado un poco al límite ¿Todo bien? Mencionar el cráneo Dios sea piada Tomase una foto antes de limpiarlo No No he pensado acerca de ella Sabes que es mejor no pensar en estas cosas, colega Además no podemos hacer nada sin la evidencia De cualquier forma, si está haciendo tarde Mejor me voy yendo Solo sigue vigilando Gracias por los suministros Este man está mal muerto Agachalo, ocupa para ver si se ve algo Cállese, man Succiona los servidos antes de que llame a la puerta Así Que Dios sea piada Póngalo para ver qué es Qué hijo de puta más rápido, weón Qué putas Pero no hubo nada en ponerlo, weón Literal en lo que fue la charla esta Para comerlo, madre No hay nada ¿Cómo lo metí al canal? Jerby tiene editor Es más, madre, ¿sabe qué? Ay, no puedo ir Me voy a ir por leña Para hacer esa vara de una vez ¿Y qué voy a hacer de comida hoy? Ah, hay más lasagna Mientras deberías ir haciendo el informe, ¿no? Digo yo Está 23 Está fuerte el viento 57 No hace tanto frío 57,5 23 Está despejado Iría, asistimos a uno Supongo No estaba seguro de haber puesto las condiciones climáticas correctas ¿Cómo que no? Wind Ahora Ahí está Ya dejamos el reporte listo Ahora ¿Qué va a apagar, madre? El ma este Simplemente Desapareció Madre, qué asco El sonido Cuando come Y se que me ha hecho trabajo, hijo de puta, madre Literal parece que está Madre, el susto que me acabo de pegar Madre, pasó una moto Madre, no sé si donde metió el cambio o qué, madre Yo creo que no se escuchó en el micro Pero sonó como si le hubiera explotado la mierda Y fue justo al frente de la casa Qué susto, huevo Me siguen a ascender la estufa de leña Madre, me cago en... Qué dios sea, piada Qué dios sea, piada Ay, porque no se lleva como más de toda la leña que pueda para arriba Madre, me cago en su madre, que susto, malvado Ay dios, me cagué, baboso Ay dios Te oíste Acabas de provocar un ataque cardíaco Entiendo que la soledad puede hacer que la mente Te juego una mala patrón Casi me da algo, ¿no? Y a mí, güey Ay, qué puto susto Ay, qué susto Más hijo de puta ¿Quién eres? No hay necesidad de alarmarse Soy un operario Solo estaba haciendo una rutina de mantenimiento En la torre de radio de allá Pensé en saludar al chico nuevo Del que todos están hablando Me gusta en conocerte Habitualmente trabajas hasta tan tarde Cada domingo Solo estoy tratando de mantener las líneas De comunicaciones abiertas Debemos asegurarnos De que el mensaje correcto Llega a los lugares correctos ¿No te parece? Correcto, me damos una información Sobre avisamiento Sí, de acuerdo El riesgo de incendios Es alto en esta temporada Absolutamente Pero algunos incendios Están destinados a Algunos incendios Están destinados a arder Y ninguna cantidad de prevención Puede detenerlos ¿A qué te refieres? La naturaleza tiene sus propios planes Algunas cosas no pueden ser controladas No importa cuánto lo intentemos ¡Ay, mahe! Le di solo clic una vez Y se brincó esa parte del diálogo Que tengas buenas noches, Jack Espero que ver más bien Pero recuerda Que Dios se apiade La curiosidad puede llevar a lugares A los que prefieres no ir Adiós, Jack El chico me da las vidas Las vidas son más espeluznantes Qué pato miedo, güey Y se va caminando ahí Por el bosque, mahe Madre, que son horas Son al menos dos horas Camino hacia La calle más cercana A lo que no se habían dicho Dos horas caminando Me refiero Hasta la ciudad más cercana, mahe No joda, tipo Está loco Espérate, espérate Aquí viendo Me encontré con Zayla Bajando la escalera Baja Oscar Reña Ok, pero me encontré El sujeto que se ocupa Del mantenimiento De aquella torre radio Error Missing location For line 29D 56 E78 Y en string table Spanish S Ah, bueno ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Ay, Dios Entonces, ¿a quién acabo de hablarle? Mira, si lo que estás diciendo Es verdad Puede ser otro Uno de esos goons Que juegan pranks En ti Él sabía mi nombre ¿Puedo decir tu nombre? ¿Crees que ha estado escuchando? No estoy seguro De todas maneras Disguirlo como miembro de trabajo Es solo prohibido En el caso de las guadalinas La próxima vez que lo veas Puedes su información O tomes una foto Tenemos que descubrirlo De acuerdo, ok Sí, buenas noches Ok, cambio y fuera A dormir ¿A qué hora se va a levantar ahora? Mi inquietud crecía cada día que pasaba Entonces, cuando me despedí esta noche Esa noche pensé que sería Solo un cambio de ambiente El que necesitaba acostumbrarme La extrañeza que había visto Hasta ahora en esos bosques No era suficiente Para causar alarma Sin embargo Eso cambiaría pronto Que Dios se apiade Dos noches después 9 y 18 pm Dos noches, ¿tienes un minuto? No, buenas noticias Acabas escuchaste de la HQ Dicen que tenemos un nuevo sistema Que update en el computador Quiero que me permiten saber Dicen que es un update importante de seguridad No más snoperas, creo De qué trata Dicen que han optimizado El software de reportaje Impresionó el sistema de comunicación Y algunos pasos de seguridad Y algunos pasos de seguridad Como te pones Todo parece lo mismo en mis ojos Ok, como lo actualizo Bueno, para ser honesto Toda esta nueva tecnología No es realmente mi cosa Escucho lo digo Estos computadores Probablemente van a tomar Todos nuestros trabajos un día Ok, lo tengo Gracias Hola, Windows 12 A ver, hay que actualizar La empanada esta ¿Qué pasó en mi tiempo de ausencia? Madre de edit Cada radio del cyberpunk Ahora tiene como 60 canciones Creo que hicimos 4 estaciones Eh Hicimos ¿Cómo se llama? Hicimos Radio Disney Exa FM Radio 2 Y Cada ST A no le cambiamos Y ahora está El email que se llama Me pegué el susto de mi vida Me cagué Literalmente Nunca me había cagado tanto Con un juego Excepto con el screamer De hace un rato Eh CHK A ver Ah, no Eso es CHK Me puse el comando Y justo me llegó un mensaje Güey Qué putas Qué Dios Si apena hay Qué susto Y Update Sería report Inversion 2.11 Sería, ¿no? Tipo Sería Update Package Code Ah, para que Ok Update 424 284 Así, ¿no? Como que, ¿no? Tipo así pongo Update Nada más 434 60 84 Eso da igual, ¿no? 1045 Pero ahí dice que está Que está activo 59 87 Tu puta madre Eh 5487 Ahí está Estamos actualizando Bueno No No quiero Tipo, no Al Chile no quiero ir No se vale Déjeme dormir Voy a ver esta vara de una vez Porque seguro me toca reportar Salen cero Que Dios Se apiade Ahí Es el video Se quedó sin combustible Su puta madre Salen Nada más Uy, puta. Pero ya vas 3 tia sin orinar. Vamos, vamos, vamos. Una semana después. El tiempo pasaba volando, pasaba volando. El generador de Conor estaba en mantenimiento, lo que significaba que tenía que cubrir su área durante dos días. Cuando no había incendios, lo único que decía era ver a Conor dos veces al día. Podrían haber sido las únicas veces que hablé. Y cuando hablaba conmigo mismo, y cuando hablaba conmigo mismo, madre, lo vi ya, el parasocial. Esa es la vara. Tenemos otro. Entonces, creo que le quita la gracia jugarlo, cuando ya vi el juego entero, literalmente. Yo sé que es tarde, pero vas a querer ver esto, Jack. 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 Tengo que despertar. ¿Tienes compras? Ok. Jack. ¿Tienes compras? Ok. Te digo algo. No tengo la energía para hacer esto ahora mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. Estas son historias de gente de Reddit que llega y las cuenta y el madre lo agarra, digamos, para los juegos. Tipo, esta historia le pasó a alguien. Lo mismo con las otras tres que jugué ayer. Estuve aquí, bostando mi mierda, trabajando en ese viejo pedazo de género. Y ahora veo esto. Veo más de fuego en mi west. Parece que tenemos otro camper. Parece que estar en tu sector. ¿Ves el campfire desde tu lado? ¿Cómo? Dios. Imagínense cuando me sentí el madre. Siete de ver la sombra del satán en la ventana y que le dejaron eso a la puerta. ¿Sabes qué? No tengo lo en mí para lidar con esta mierda esta noche. Voy a dejar que te lidar con esta. Si no van a salir de este momento, take sus fotos y ID. Si las cosas se vuelven mal, no esperes a llamar a la HQ por ayuda. Voy a ir a mi mañana mañana. Voy a tener un descanso. Porque siento que esta es la última noche de este ma en este trabajo. No puedo interactuar con esto. Nadie me dijo que había humo. Rápido. Alóven. Mi dios sea piada. Lo único que tenía sentido en ese momento era tomar pruebas de ella. No me van a hacer acercarme Es estúpido O me hay de foto Si imagina ver esa baralla es real Usted se puede imaginar Que lo hagan ver esto Tipo, bueno, y que no está tan largo Tipo, póngale que está unos 500 metros Quizá un poquito más, un poquito menos Hay gente del kanji Que es una red de hurturs Espacio para tomar una foto Ay, madre, que mala La va a tomar con flash, ¿verdad? Que estúpido Que estúpido Que estúpido Que estúpido Por la gran mierda ¿Cómo la vas a tomar con su? Escondase, escondase, carepicha Que estúpido ¿Cuándo hiciste el colo? ¿Que es-a alguien que le cilya? Tiene una hoz. No David no tiene arma. Solo nunca. Mierda. No tengo que correr ahí. Nada más espero. O tengo que salir bajo, más bien. Capaz tengo que ir lento, ¿no? Sí, capaz y salir corriendo muy pronto también. El madre que hierro le tomó la foto con flash y lo vinieron a matar con una hoz. Madre, es que imagínese, güey. Y no, David, tipo, no tiene arma. El madre está, tipo, no tiene nada. Literal. Sí, madre, que esto, que el dios se apiade, el dios se apiade, no sé ni hablar. Madre, ¿qué dijo? Que el dios se apiade es canon. Tipo, saquen cuentas de eso. No puede boxear. Sí va a boxear con una secta, güey. Va a boxear con una secta. Ustedes no pueden ni boxearle a Hanko, hijo de puta. Hágame el favor, David Barr. 10 de material, cabrón. Y ya está, lo tienes hecho. Madre, es que cómo va a tomar la foto con flash. Es que, madre, ¿no? Hágame el favor, madre. No puede ser tan estúpido. No, no, no. Ah, bueno, sí, sí me escondí. Madre, pensé que le había dado a acostarme en la cama. Es más, se quedaba acostado todo tranquilo, ¿no? Me intento quedar escondido. Yo sí lo que más bien fue que salí corriendo muy pronto. Tío, se va. Es que el madre empezó a rodear, pero por el lado de atrás. Tipo, el madre se empezó a ir para acá. Y por acá no hay bajada. Entonces ahí no se va a ir, madre. Tal vez era vuelta completa. Me voy a esperar a ver. No creo que lo busque después. No, pero quién sabe. Cuidado con la última zona que es la que más daño hace. Epic Games 2018. O sea, va por ahí. Por este lado. Como a la derecha. Lo escucho que es pirar, güey. No tiene pinta de que se vaya a mover. No tiene pinta de que se vaya a mover. No sé si acaso. Pero no creo, mae. Seguramente me toca correr. Si no, no voy a quedar. Me toca, me toca moverme. Tuve que correr. No me alcanza. Es demasiado rápido. No puedo correr tanto, mae. No, es muy rápido. En el baño. Claro, en el baño. Me escondo, me escondo en el cagadero. No, no. Donde la leña no. En el baño. Y pegó un mel por mientras, sí. Claro. Sí, donde la leña no se puede esconder. Ahí es abierto en el baño nada más. Esa me mandé yo ahorita. Hace como dos horas. Bueno, hace tres horas ya, creo. Bueno, esa oferta está, mae. Qué putas con esa oferta, mae. Tipo, no está como que estúpidamente barato. Tipo, ok, no viene fresco, pero mae. Este fresco se consigue barato. Se consigue, mae. Uno se compra dos litros a un rojo. Yo la pide hace rato. Yo es que no podía pedir McDonald's, mae. Pero abrieron una relativamente cerca. Entonces ya puedo pedir otra vez. Eso sí, me han estado llegando los pedidos en carro, veo. ¿Ustedes saben qué pasa eso? Que le llegan pedidos de Uber Eats en carro. Si no, con agua se lo manda nada más. El truña me pasó. Tipo, como que está siendo más normal. ¿Cómo, carro? Sí, sí. Llegan en carro. Tipo, ya van dos pedidos seguidos que llegan en carro. Tipo, hoy llegó un mae con el chamaco que ha andado ahí. La pista que me llevaron a las cuatro de la mañana era una güera en carro. ¿Ves qué? Tipo, está loco. ¿Qué pasa ahora? Ya se quedó quieto. Vamos. Vamos. No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto. Por Dios, que me dé tiempo. Ay, para que no se más, se metió del otro lado. Uy. Ya se vello. Tampiro voy. Si no. Si no. Se vello Mira, termo, no creo yo. Que bonita la amenaza, Dios Blanc, en fin. Entiendo que tengo que correr, no sé para dónde. Es que para allá estaban los otros, y para allá está el mae. Buenas noches Hancock, lo vi. ¿Para dónde voy? ¿Para el río otra vez? No creo, ¿no? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Madre, me vas a perseguir hasta aquí, hijo de puta. Ay Dios, me agarro. No me da tiempo de llegar a mi carro. No me mate, no me mate. No me joda, hijo de puta. No sabía dónde tenía que ir, madre. Bueno, tengo que llegar a mi carro, ahora lo sé. Qué hijo de puta, madre. Qué mal parido. Qué maldito, güey. Vale que me dejaron parqueado el carro y todo al menos. Me decía a mi el run run, güeyon. La bestia. Ya escuché, güeyon. Ay, mae Qué picha, no salió el diálogo No me sentía seguro Mae, suave, pero acabó de softloquear el juego Acabo de buggear el juego, mae, no me jodas No me dejas buggar la cámara Con eso sí puedo bajar No No puedo Mae, lo buggeé, no me jodas Mae, el de las dos, tres, ahí se compra Y lo toma con agua Mae Qué estupidez, güey Mae, una puta, mae Y ve, Michael, lo difícil que es cagarla en esta parte Y lo conseguí Juegase todos ya que está De qué habla Que mejor que todos, qué Este es el último, tipo Cuando termine esto ya me los pase todos O no sé qué se refiere Que estúpido, dios santo. ¿Qué pasa si una vez se va al baño, no deja bajar y además no me da tiempo? ¿Qué pasa si una vez se va al baño, no se va al baño, no se va al baño. No, el man se quede quieto, sale. ¿Qué pasa si una vez se va al baño, no se va al baño. Me hace que puto miedo ver un mae con esa máscara corriendo detrás de uno. No mae, es que... Es que me puto cago yo, vean. ¿El mae tendrá la foto del ritual? El tipo del mae IRL, ¿qué le pasó a esto? ¿Tendrá la foto que tomó del ritual este? Yo la borraría. Madre se imagina que es loco tener esa foto. La subo al reddit con la historia y la borro. Eso lo mandó el tipo para que lo recree, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no sé, no sé si se la habrá mandado. Yo la marco y la pongo en mi cuarto, sí, bueno. No creo que sea algo que uno quiera recordar, la verdad. A mí no me gustaría recordar esta mierda si me llega a pasar, güey. Imagínese los traumas. Este mae de guardabosques no vuelve a trabajar, olvídese. Nunca, man. Este mae se pasó a vivir a la ciudad y de ahí no lo saca nadie, ya. Además no se trajo ni las cosas, man. Mientras la nena entraba, aceleré y conduje hasta la cabaña del guardaparques. Sin aliento, radié para alertar a la sede. Mira, Jack, todos nos volvemos un poco locos aquí afuera, respondió Mitch. A la mañana siguiente, supuestamente las autoridades llevaron a cabo una pequeña investigación. Pero, por supuesto, me encontraron sin signos de mala conducta. Nunca nadie me creyó mi historia, descartándola como un producto del aislamiento. Solo siéntate en buscar incendios, dijo Mitch. Sin embargo, esa fue la última vez que puse un pie en esos bosques. La inquietud sigue pesando en mi estómago. Aunque han pasado muchos años, la experiencia todavía se siente vívida en mi memoria. Mi familia pensó que estaba inventando toda esa historia, lo cual está realmente fuera de mi carácter. Pero sé lo que vi. Real o no, después del anochecer, estos bosques pueden convertirse en un refugio para actividades ilegales. Así es que si alguno de ustedes tiene planeado ir de campamento pronto, por favor, cuídate. Que estuvo muy pichuulo, mae. A mi tata le encanta acampar, capaz su tata es uno de esos bichos con máscaras, yo que a ustedes le tengo un ojo encima. Si está en el micro perseguido, sí, sí, literal. Madre, qué puto miedo, mae. Está muy pichuulo lo que es esto, mae. Lástima que el otro, el parasocial ya lo vi, porque el parasocial es buenísimo, mae. Lástima que ya me lo sé, digamos. Pero el parasocial es buenísimo, mae, también. Sí, creo que Chilazarte son las otras, son los mismos que hicieron para las socias, esos tiene más gente, va. Eh, tipo, tiene otros juegos que están así vacilados. Que tata yo no sé uno de esos, mae, me cago vivo, tipo, no sé. Cualquier tipo de persona que esté involucrado con eso, tipo, mae, tiene que ser raro, no sé. Al menos este no crashe de acá de que termine algo. Será el último episodio, ¿no? Sí. Sí, de momento no ha salido ningún otro. Sí, este fue el mejor, obviamente, mae. Este está muy bueno, mae. En este se mamaron. El anterior aún así también estuvo muy bueno. El Carson House a mí me gustó bastante, mae. Y el Norwood Hitchhike también, que este... El Norwood era del... Ah, de la madre del motel que la drogaban y tal. Y el Carson House también me gustó mucho, mae. El madre que lo ponen a... El madre que lo está acosando la ex. Me, tipo, están muy buenos. Estos tres están muy buenos. El Home Alone dura 20 minutos y crashea más de lo que es juego, digamos. Los demás, tipo, es un muy mal piloto, por así decirlo, güey. Pero, tipo, la gente que solo jugó esto y no jugó el resto, mae. Qué picha, pero... Pues eso. Porque yo solo habiendo jugado este no iba a comprar los otros dos. Fue cuando Kenny me regaló este, que ya lo jugué y dije, ok, vale la pena. Y jugué los otros dos. Ese me gustó. El primero, el primero no es que estuviera mal como tal. Es que crashea. Tipo, ¿no se acuerda que me crasheó? Tipo, dura... Como 20 minutos y me crasheó como 4 veces. Fácil, además. Pero fuera de eso, está bastante bien. Tipo, está bastante bien el resto, tipo, y como juego en general también todos están bastante bien, mae. Qué picha, ya no lo puedo reembolsar. Dos horas y un minuto. Ya no me da para reembolsarlo. Lo dejes de instalar y todo, ya. Estuvo bueno. Así que se pude... Bueno, no lo voy a... No lo voy a desinstalar, tipo, están buenos. The finals, no. First of all. Pues hoy, 1, 2, 3 y Iron Lookout. Ah, el 3. El Carson House y el Carson House sí estuvo muy bueno. Estos dos son los mejores para... Carson House y Iron Bark Lookout. El 2 está bien también. Pero me gustó más el 3. Me cago en la mierda. ¿Qué pasó o qué? El Cry of Fear supuestamente también está bueno a este. Porque es un mod del Half Life, si no me equivoco. Steven Marín añadió que refiero a su lista de deseados. Que este juego no es gratis. Qué mierda anda... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo agregó a la lista de deseados un juego gratis? ¿Puedo ver el McDonald's? ¿Puedo ver el McDonald's? ¡Qué pecado! ¡Qué mamapicha, Andrea Dino! ¡Pídase otra vara! ¡Chilas Art! ¿Qué nada más me salen aquí? Es que no sé, a ver, tú dí, pídase ¡Chilas Art! ¡Uy! Pero estos son más caros, madre The Closing Shift Convenience Door Night Security ¿Y estos de en qué están basados o son simplemente historias? The Kidnap Japanese Horror Game About Kidnapping Dios se apadió ¿Cuál será bueno? Tiene muy buenas reviews este El Parasocial es como el más... el que he visto que se hizo como más famoso, creo yo El Parasocial tiene un 94, madre Me lo acabo de decir Papus Colones ¿Qué? El de Closing Shift también lo he escuchado Tiene bastantes buenas reviews Este no sé de qué va, Chilas Coffee Sé que el café este sale en la vara de... de esa... de esa vara Ustedes no entienden cuando digo la vara de esa vara, no me acuerdo Salen Parasocial, si no me equivoco El karaoke En general son los que parece que están bien, pero casi que poquito más Missing Children Tipo el Parasocial lo jugaría, pero es que ya... Ya lo vi, esa es la cagada Ya no tiene chiste porque ya me sé los sustos Puede ser alguno Es que no sé cuál, madre Como no... no conozco ninguno, Jervis ¿Usted conoce alguno... alguno de estos? Que sea bueno de verdad Hola, dale otra vez ¿Usted no entiende qué, Sophie? Voy a parar esta hora ya de grabar